Es el tema más escandaloso que yo he podido afrontar y el tema más escandaloso en la odontología española y yo no sé si más allá. Es un caso gravísimo de escándalo sanitario. Pues son las declaraciones dramáticas de Francisco Cabrera, presidente del Colegio de Odontólogos de Las Palmas de Gran Canaria. Completamente hundido, desesperados por los más de mil afectados que hay en Las Palmas de Gran Canaria. Es otra consecuencia del cierre de la clínica y dental de Las Palmas que continúa dejando víctimas en el camino. Y jaque a la monarquía porque, señoras y señores, estamos ante unas grabaciones realizadas a Corina, la amiga íntima del rey Juan Carlos, rey emérito. Podríamos estar ante el mayor escándalo en la historia de nuestro país. Corina asegura estar siendo perseguida y amenazada por el CNI. Habla de cuentas del monarca en Suiza y de propiedades ocultas en el extranjero. Y hoy en nuestro plató, en Buenas Tardes Canarias, José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Hay mucho, pero que mucho que hablar con él. La gran ampliación de la ciudad en los terrenos de la refinería. O el alto precio de los alquileres, los impuestos de los santacruceros o también su lucha contra los desalojos. Pues todo esto y muchísimo más aquí, tan solo en unos minutitos, en Buenas Tardes Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos. Iniciamos como cada día nuestra mesa de actualidad. Antes presentamos a nuestros colaboradores que nos acompañan ya aquí en los estudios. Están por aquí Lito Mesa, Chicharosa Arena, Paco Martín. Buenas tardes. Bienvenido. Y también Pedro Guerra, Willy Díaz y Nardi Barrio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, nosotros tenemos que comenzar hablando de un nuevo escándalo que ha salpicado de lleno a la familia real. Fíjense, han salido a la luz unas conversaciones de Corina, la amiga entrañable, la amiga íntima del rey emérito, don Juan Carlos. En ella se habla de propiedades ocultas en el extranjero y también de cuentas en Suiza del monarca. Nuevo escándalo en la Casa Real. Juan Carlos I utilizó presuntamente a Corina como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Eso es lo que le cuenta la empresaria al comisario José Manuel Villarejo en una reunión celebrada en Londres en 2015, según la grabación del encuentro a la que han tenido acceso el español y ok diario. No porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco. La empresaria mantuvo una relación sentimental con el monarca que se hizo pública a raíz del accidente que Juan Carlos I sufrió en Botswana, en abril de 2012, cuando se encontraba con ella en una cacería. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El encuentro entre Corina y el comisario Villarejo fue propiciado por el empresario Juan Villalonga, que asistió a la reunión en calidad de amigo personal de ambos. Han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro de Orleans y de Borbón, que también vive en Mónaco. Las cuentas de banco en Suiza se han puesto a su nombre. Ahora están tratando que yo pase esas cosas a Álvaro a través de Dante. Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un delito. Además, Corina les cuenta a sus interlocutores que los servicios secretos españoles asaltaron y le robaron documentos en su oficina de Mónaco. El CNI envió agentes para entrar en los ordenadores de mi despacho de Mónaco. La princesa asegura también que los servicios secretos españoles amenazaron su vida y la de sus hijos tras una visita del general Roldán a su casa de Londres y llega a denunciar que querían implicarla en el caso NOS. En el caso Urdangarín querían un Iñaki, Corina, en lugar de un Iñaki, Cristina. Lo cierto es que todas estas denuncias de la alemana están grabadas y las cintas ya han sido reconocidas por peritos especializados que certifican su autenticidad. ¿Podrá este nuevo escándalo, Corina, hacer tambalear los cimientos de la corona española? Bueno, ¿y qué credibilidad dan estas conversaciones que ven ahora a la luz? ¿Te ha sorprendido, Nardi? No, no me sorprende. Corina, ya nos tenía acostumbrados a determinadas declaraciones, por tanto, esta señora en todo momento ha sido base de muchos escándalos con el tema de la corona y con sus relaciones con el rey. Yo, desde luego, no me lo creo. No me creo el que se esté buscando que sea ella la intermediaria de todo este tipo de operaciones. Y, en segundo lugar, creo que si existiera todo esto que ella cuenta, no sería la verdad para conocerlo ahora. Claro, que podríamos estar ante un delito de evasión de capitales. Pero es que es difícil de creer, porque en todas las conversaciones no aporta nada que sea contundente, sino que empieza a hablar como si fuera una conversación de cafetería y empieza a decir una serie de cuestiones. Pero, además, con un señor que ya sabemos también dónde estaba metido y todos los personajes que están en esa trama. Hombre, la monarquía del rey emérito no ha sido la más idónea. Se ha ido, ha reconocido los errores, pero también tiene su parte positiva en la parte política. Lo que nos dejó, las nuevas generaciones a lo mejor no las conocen, pero gracias a él tenemos democracia, evitó el golpe de Estado e hizo una labor importante. Pero habla de propiedades ocultas en el extranjero, también de cuentas en Suiza del monarca en nombre de su primo. Y, además, que fue amenazada por el CNI, que incluso estuvieron en su despacho en Mónaco. Hay una cosa muy fácil de explicar, más allá de que podamos creer su versión o no podamos creerla. Y es comprobar lo que dice. Si verdaderamente se quiere comprobar... ¿Quién lo tiene que comprobar? Pues los servicios de... los servicios, los jueces y los servicios policiales. Y Hacienda, por supuesto. Aquí lo que habría que hacer es abrir una investigación judicial. Y esa investigación judicial, dirigida con un juez, que tendrá a su cargo a un equipo policial y a un equipo de inspectores de Hacienda. Si se quiere investigar, se puede investigar. Es muy grave, Paco, lo que está diciendo. Sí, es grave, lo que pasa es que es complejo, ¿no? Porque cuando oímos hablar ya de CNI, de excomisario, ¿no? Porque el señor Villarejo está en prisión. Es decir, un señor que se aprovechó de su posición para traicionar a los ciudadanos, ¿no? Utilizando, perdón, utilizando su posición. Estamos un poco hablando de la connivencia entre las cloacas del Estado. Pero el CNI no es la CIA, vamos a ver. El CNI es un servicio secreto que funciona muy bien y que, además, está siempre bajo supervisión judicial. Hay un juez que supervisa todos los actos. Está hablando de todo lo que lleva a cabo el CNI. Pero, Willy, no es la primera vez que una persona... Pero no, porque yo no me creo que el CNI vaya amenazando a nadie y menos se traslade el general Roldán a Londres. No, no. Estamos hablando de servicios secretos. Sí, pero... Secretos. Con lo cual, su modus operandi es secreto. Sí, sí, pero... Pero hay que diferenciar, hay que diferenciar entre lo que puede ser un servicio secreto, como todo el mundo conoce en las películas, que voy a poner el ejemplo de la CIA, al español, que ya te digo, existe un juez que lo tiene todo controlado. Está bien el Mati, lo tengo vigilado bajo la justicia. Pero a ti, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo, Chicha? No depende de ningún juez, pero todo... Ni se utiliza nunca en una industria. Un momento, por favor, no haya levantado paralelo, voy con Chicha. La pregunta que tú me haces, Rebeca, es muy... Por favor, Willy. El CNI depende del Ministerio del Interior. Yo, a tu pregunta, que es muy fácil de contestar, lo primero que se me ha venido a la cabeza es el querido general Sabino Fernández Campos, que fue jefe de la Casa Real, cuando decía aquello de las amistades peligrosas, de las malas compañías, de las compañías peligrosas. ¿Estás diciendo que Corina era una amistad peligrosa para el rey emérito? Yo creo que sí, además lo fue en todos los sentidos, porque fue un tema que reventó, reventó, lo estábamos comentando fuera del micrófono, en un momento, bueno, la famosa cacería de Guasbuana, pero hay muchos detalles. Pero hay una cosa, Rebeca, que todos nos tenemos que preguntar, ¿por qué se saca esto en este momento, cuando esa grabación está hecha desde el 2015? Lo enlazo con lo que ha dicho Paco Martín, que el comisario Villarejo está en prisión, ¿y a quién se lo filtran? Aunque hay diario, dirigido por Eduardo Inda, y al español, dirigido por Pedro J. Ramírez. Luego hacemos una segunda parte. Interesantes matices, se lo vamos a preguntar si les parece... ¿Por qué pensamos que es una filtración y no una investigación periodística? ¿Por qué me tengo que ir? Porque aquí, perdona, cuando un medio de comunicación saca algo, es una filtración, cuando lo sacamos nosotros es una exclusiva. Eduardo, yo soy periodista 100% y puedes tú tener tu parte de razón en eso, pero en estas cosas... Yo creo que ese no es el debate, porque vamos a tener con nosotros ahora mismo otro periodista, le vamos a preguntar si también cree que Corina era una amistad peligrosa para el rey emérito, don Juan Carlos. Jaime Peña Fiel, periodista experto en Casa Real, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca, buenas tardes, señoras y señores. ¿Ha sido, Corina, una amistad tóxica para el rey, don Juan Carlos? Ha sido muy, muy, muy peligrosa para el rey Juan Carlos, para la monarquía, para la institución y para el propio Felipe, si lo que acaba de salir ahora, es algo más que puede poner en peligro y dificultar mucho el reinado de Felipe. El tema de Corina fue una mujer muy peligrosa, muy peligrosa, la amistad peligrosa de la cabeza al lado, don Juan Carlos las tenía en cantidad, en cantidad. Y esta era una de ellas. Afortunadamente, don Juan Carlos no llegó a casarse. Lo que pasa es que hay un tercer personaje, que es el comisario Villarejo, que es un ser siniestro, que es quien manejaba e intentaba chantajear a todo el mundo. Lo ha mencionado aquí en la mesa, pero Jaime Peña Fiel, ¿qué credibilidad le da a las palabras de Corina a estas grabaciones? Sí, totalmente. Es una declaración que se ha hecho en un expediente judicial y, bueno, ahí todo el mundo se defiende como puede. De nuevo, Corina era depositaria de muchos temas muy desarrollables, sobre todo económicos, con respecto a la vida de don Juan Carlos. Pero Jaime, lo que afirma Corina le da credibilidad, ¿cree que es cierto que haya propiedades ocultas en el extranjero, que haya cuentas del monarca en Suiza? Y peor, y peor. ¿Y peor? Sí, peor, cosas peores. Es decir, yo creo que Felipe dirá, nunca pensé que el reinado mío iba a ser tan complicado, tan complicado. La verdad, esto daña mucho a la institución, a la monarquía, porque salpica, salpica. Y es lo que faltaba. Es decir, los temas económicos son, además, muy, muy saludables. Los temas personales, sentimentales, bueno, en este país se asimila todo y la gente acaba diciendo que eso pertenece a la intimidad. Pero el tema económico es un tema muy, muy, muy saludable y ahí hay cantidad. Nuevo escándalo que está salpicando a la familia real. ¿Y usted cree que va a haber nuevas filtraciones? ¿Se van a conocer nuevas revelaciones en los próximos días? Sí, bueno, lo que no esperéis ni esperamos nadie es que la casa real vaya a pronunciarse y vaya a desmentir. La casa real nunca, nunca lo hace. Porque además es difícil, es difícil justificar determinadas cosas. Porque a veces con azúcar las cosas están peor. Es decir, mejor dejarlas que pasen, esconder la cabeza debajo del ala y asumir este nuevo escándalo que dificulta muchísimo la institución. Pues sí, claro. Un saludo. Buenos días. Un momento porque se ha hablado de una investigación judicial, pero ¿existe o tiene inmunidad? No hay, no hay, no hay. Bueno, que podría haberla, que podría haberla. Vamos a ver, existe a nivel europeo y España es parte de Europa, podríamos decir, un estatus de intervención judicial e incluso de ministerios del interior y de fuerzas de seguridad entre diferentes países para investigaciones de este tipo. Es decir, que nosotros tenemos en estos momentos España jueces en Europa que se intercambian para denuncias de este tipo y situaciones irregulares como las que se están denunciando. ¿Es más fácil? ¿El rey es inmune y judicialmente hablando? A ver, a ver. El rey está, yo no sé si como emérito está aforado, pero desde luego el rey real sí está aforado. Pero que esté aforado no quiere decir que no se pueda someter a investigación. Y la pregunta que yo hago es, ¿debe la justicia española abrir de oficio una investigación para aclarar estos hechos? Rotundamente sí. ¿Debe la Fiscalía General del Estado también abrir una investigación para intentar ver si hay indicios de delito? ¿Lo crees tú también, Lito? ¿Se debe tener una investigación? Ahí estamos de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es con lo que decía que afecta a la familia real. Es decir, yo les recuerdo que hay una persona que pertenecía a la familia real que está detenida y está cumpliendo cárcel. Es decir, la monarquía sigue adelante. Esto como... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Desde el punto de vista legal, la familia real no puede cometer un delito, pero sí lo pueden cometer las personas de la familia real. El ejemplo claro está en Iñaki Urtangarín. Entonces, ¿se puede investigar a un miembro de la familia real en el Estado español? Por supuesto que se puede. Hemos visto que sí, hemos visto que sí. Bueno, dejamos este caso a un lado, uno buscando lo que nos hemos levantado hoy, esas grabaciones de Corina, pero tenemos que hablar de otro asunto que también preocupa mucho aquí en Canarias, porque es el cierre de las clínicas y dental en el archipiélago. Que hay en las palmas de Gran Canaria ya más de mil afectados. José, que está esta tarde con nosotros, buenas tardes. Tú has hablado con muchísimos afectados, hemos conocido casos muy dramáticos, sangrantes, pero también has hablado hoy con alguien que no lo había hecho hasta ahora, con el presidente del Colegio de Odontólogos de las Palmas de Gran Canaria, con Francisco Cabrera. Sí, así es. A decir verdad, el presidente del Colegio de Odontólogos está muy afectado por la situación. Dice que la reputación de los dentistas en este caso queda prácticamente en el suelo y que está haciendo todo lo posible para poder solucionar este tema, aunque le ve difícil solución. Bueno, y muchísimos casos, estamos viendo imágenes de todos, de los afectados con los que tú has hablado estos días. Sí, todos coinciden en lo mismo, en la mala praxis, ahora no me sale, los porcentajes que le hacían eran muy elevados. Las cuantías en los presupuestos, ¿no? Un tema muy complicado, yo creo que el tema más escandaloso que usted ha podido afrontar y que ha podido afrontar también el Colegio de Dentistas. Sí, el tema más escandaloso que yo he podido afrontar y el Colegio de Dentistas y el tema más escandaloso en la odontología española y yo no sé si más allá. Es un caso gravísimo de escándalo sanitario. Si se ve, si se comprueba de que algún dentista ha hecho una mala praxis y pertenece obviamente a este colegio, ¿qué medidas tomarían por parte del colegio? No, no, ya hemos tomado medidas, tenemos abiertos expedientes informativos y sancionadores. En el caso de Dental, cada vez que tenemos que estudiar los expedientes, están con unas historias clínicas muy deficientes, han actuado 10, 12, 15 dentistas en cada caso. Si descubrimos mala praxis en el dentista, sí podemos actuar, pero no podemos actuar ante la empresa. ¿Qué medidas, por ejemplo, han tomado? Estamos estudiando los expedientes, todavía no hay ninguno acabado. ¿Dónde pueden acabar? Pues en falta leve, en falta grave, aquí en el colegio, que ya dentro del código odontológico tiene sus consecuencias. También nos consta, por parte de muchos profesionales, que están incluso hasta deprimidos por la situación que tenían que vivir en el dentista. Sí, es una situación, es deprimente porque es que tenemos casos de abandono de los tratamientos, de que estos meses van, vienen. ¿Pero han venido profesionales a denunciar el caso aquí, al colegio oficial? No hay ninguna denuncia de profesionales en el colegio. Sí hemos tenido reuniones con los directores técnicos que son profesionales de dental. A esos pacientes, a esos más de 16.000 pacientes que están en Canarias, ¿qué les diría? Nosotros no tenemos competencia, nosotros hemos trabajado profundamente, estamos dispuestos a apoyar a las administraciones y a los pacientes en todo lo que haga falta. Vamos, desde el minuto cero hemos estado con sanidad, comunicando todo lo que hemos ido sabiendo desde hace dos años. Bueno, intentamos llegar a un consenso y el colegio se ofrece, y ya hemos ofrecido un plan de actuación para que, no ya peritar, pero sí aclarar en qué estado clínico están los tratamientos inconclusos para que el paciente pueda ir al banco a decir, porque hay una legislación, yo ahora de eso ya no he dicho tanto, que paras el pago. ¿Dónde queda ahora mismo la reputación de la odontología? Ah, esos otros temas gravísimos, porque la reputación nuestra queda por los suelos. Si ya a la gente le daba, venía al dentista y decían, Dios mío, en mi vida prefiero ir a París, como dicen muchas pacientes, ¿dónde quedamos nosotros? La publicidad es fundamental. La publicidad con corazón, más de 250.000 pacientes. La pulsidad engañosa es un problema gravísimo. El primar la cuenta de resultados a la salud es más grave todavía. Hombre, nosotros, yo vivo de esto, yo vivo de esto naturalmente, pero por favor, la salud es un bien básico del ser humano. Yo no puedo, ya te digo, yo no puedo hacer, y si no, voy a ganar más contigo, voy a curarte. Y como te curo, tengo dignamente, que tienes que dignamente pagar lo que te curo. Y además ser responsable de lo que hago. ¿Y qué hacemos ahora con esas 15.000 personas? Danificados a lo mejor vamos a bajarlo a 5.000. ¿A 5.000? Vale. Pero es que ya es, ¿eh? Que ya es. ¿Qué hacemos? No, no lo sé. Yo te lo digo de verdad, casi con ganas de sentirme mal. No lo sé. No lo sé, no puedo, no puedo contestar a eso. Me afecta. De verdad. No lo sé. Es que poco, poco pueden hacer. Dicen que no tienes competencias, que lo más es apoyar. Y esta frase final es desmoledora. No lo sé. Sí, no lo sé, pero el señor Cabrera, yo no estoy conforme con él en una cosa. Primero, la verdad es que da muy poca ilusión a los afectados, que bueno, él está en su derecho, pero aquí estamos también un poco, sobre todo José, que conoce a los afectados para apoyarlos. Si te sirve un afectado y escuchas al presidente del colegio de odontólogos, ¿se te cae el alma al suelo? Por supuesto, por eso te estoy diciendo que da muy poca ilusión a los afectados. Pero yo no estoy conforme con él cuando dice, nuestra reputación queda por los suelos. No, señor Cabrera, no. Bueno, los que de verdad sabemos lo difícil que es ser odontólogo, llegar a odontólogo profesional y legal con un título, digamos, reconocido, sabemos que la odontología es una especialidad importante y que nos puede ir parte de nuestra vida en ella. Pero hay una matización que hay que hacer. Ojo, ojo, ojo. Ha dicho una frase fenomenal. Primar la cuantía de resultados sobre la salud es denigrante. Es lo que ha pasado en todo este tipo de clínicas. Escúchame, por los suelos no quedará la imagen de los dentistas ni los odontólogos, pero sí en la del colegio. Perdona un momento, porque aquí es que estas declaraciones del presidente del colegio de médicos de verdad que asombran. Es decir, ¿cómo puede un presidente del colegio que además... Si tú no eres odontólogo, pero si tú no estás colegiado, no puedes trabajar. Eso pasa en casi todas las profesiones. Aquí están colegiados. ¿Cómo que están colegiados? No me lo puedo creer que estén colegiados. Con lo que hemos oído aquí, escúchame, con lo que hemos oído aquí... Todos los dentistas están colegiados. Yo lo dudo mucho, José. Todos están colegiados. Yo lo dudo mucho porque han sido... El problema que sigue... Yo he escuchado a gente aquí que lo que ha contado, eso no lo hace ni un carnicero. Es imposible que lo haga un odontólogo colegiado. Es para la praxis, Lito, pero colegiados están. Lo que comentan es que él no puede hacer absolutamente nada porque esto se le escapa de las manos, esto va por temas administrativos. ¿Cómo que no puede hacer nada? Él ha solicitado... El colegio sí que ha dicho que ha abierto un expediente informativo. Exacto. Únicamente. Pero ha solicitado ayuda a las administraciones y no ve nada. Por ir aclarando, desde el punto de vista técnico, ¿qué puede hacer el colegio? El colegio es lo que puede hacer. Presentar una denuncia para defender a los... Pues claro, habilitar a los odontólogos. Todo eso lo puede hacer. Pasaban 10 o 12 dentistas por un solo caso. Pero déjenme explicar algo que creo que es importante. Venga. Cada odontólogo que está dado de alta en el colegio tiene un seguro de responsabilidad civil. Exactamente. Y por tanto, sí que puede hacer el presidente y decir, oiga, yo quiero una relación de estos odontólogos que han actuado y que están dados de alta en el colegio. Y en ese sentido, abrirles un expediente, ayudar con otro dentista que lo pueda hacer perfectamente, con otro odontólogo, para que haga un informe del daño que se le ha producido a estas personas. Y decirles, oiga, y ahora usted, el seguro suyo va a pagar y a volarle el arreglo. Eso por favor. Eso por favor. ¿Estamos todos de acuerdo que hay un problema? ¿Los informes médicos no están? ¿Cómo? No hay historial médico. No hay historial médico. No han hecho desaparecer. No hay niña. No han hecho desaparecer. Han desaparecido los historiales médicos. Pero tienen a los pacientes. Estaban dados de alta en la seguridad social como odontólogo en idental. Por tanto, pueden saber quién es el odontólogo que a cada uno le correspondió y le hizo el disparate. Y en segundo lugar, el lunes dio una conferencia el consejero de Sanidad. Yo estuve y le pregunté precisamente por el tema de idental. Y me dijo Baltar que no era un tema de la consejería, que este era un tema de particulares y que ellos en ese sentido no tenían nada que hacer. Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo. Considero que siendo cierto lo que él dice, porque no tiene nada que ver el gobierno de Canarias con una empresa particular, pero esa empresa particular ha estado actuando en Canarias, haciendo disparates, no se le ha inspeccionado, le ha hecho un gran daño. Y sin lugar a dudas yo creo que el gobierno de Canarias podría ayudar económicamente a estos señores para que se pudiera hacer un informe y por lo menos ir a la administración de justicia. Porque esto ahora en este momento es un tema puro y duro judicial. Hay muchos afectados que están pendientes de todo lo que está ocurriendo. Si la consejería de Sanidad, Nardi, no puede hacer nada, el colegio de odontólogos también dice que no puede ayudarles en nada más que apoyo. Vamos a preguntar a los afectados porque están muy pendientes de lo que está pasando. Está con nosotros Miquel Estara, que es presidente o uno de los presidentes de la plataforma de afectados por el cierre de IDENTAL. Miquel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo se le queda el cuerpo, Miquel, cuando escucha hablar a Francisco Cabrera? Miro al cielo y rezo porque no nos queda otra a este punto. Yo estaba escuchando lo que el doctor Cabrera ha dicho, ha declarado y la verdad que nos quedamos fritos para no decirlo de otra manera. ¿Se sienten desamparados por parte de las administraciones públicas y ahora también por parte del colegio de odontólogos? Antes de contestarte a esto, yo os quiero poner en antecedente. Vale, os leo noticias de hoy mismo. Salidas en prensa. Detectives privados descubren empresas de destrucción de documentos de IDENTAL. Profesionales contratados por el Colegio de Odontólogos de Madrid vieron los camiones llegando a la clínica central de IDENTAL de Riva y se denunció esta actuación. Esto lo hizo el Colegio de Odontólogos de Madrid. Aparte, el mismo colegio pidió al gobierno pide al gobierno que se cree una oficina para atender a todos los afectados por el cierre de IDENTAL. Denuncian que esto es uno de los mayores escándalos sanitarios de nuestra historia. Entonces me pregunto, ¿por qué un colegio puede hacer una cosa y otro colegio no hace nada? Esta es la pregunta que yo lanzo al aire, doctor Cabrera. ¿Y ustedes esperan que haya una decisión, una actuación, un informe en toda España? Suponemos que debería de ser así, porque un colegio de odontólogos es un colegio de odontólogos. Se encuentre en Canarias como se encuentre en Asturias o en Madrid. ¿Y qué pasos van a dar ahora, a partir de ahora? A partir de ahora, bueno, nosotros tuvimos hoy una reunión con la directora general de consumo y nos dijo que trasladáramos a todos los afectados de presentar reclamación ahí, si ya no lo han hecho. Nos están desviando todos los casos a través de consumo, ¿no? Exacto. Y que ellos mismos, si fueran casos sanitarios, aparte de económicos, lo derivarían a sanidad. Es que esto ya se ha hecho, ya se ha hecho y ya se ha hecho. Y ahí les consta un número muy, muy inferior de lo que el colegio de odontólogos está diciendo, 5.000, ¿no? Si no me equivoco. Miquel, ¿y cómo definirías en pocas palabras lo que has escuchado del presidente del colegio de odontólogos? Es que no hay palabras. Palabras me saldrían, pero no serían muy bonitas, la verdad. Entendemos. Entendemos el descontento también, el cabreo por parte de los afectados. Muchísimas gracias, Miquel. Gracias. Sabes que nosotros estamos muy pendientes de todo lo que ocurra con IDENTAL. Si me permites, si me permites, yo lo dije ya la otra vez, una cosa muy rápida. Pedimos, volvemos a pedir que se requisen por parte de las autoridades los historiales clínicos que se encuentran todavía en la clínica IDENTAL de Calle Venegas 39. Porque sin estos documentos, los que han sido pacientes no son nadie. No se puede saber los que tienen hecho en la boca. Claro. Gracias por ese matiz. ¿Le querías decir algo, Nardi? Le aconsejo que denuncien sobre la marcha al juzgado porque las autoridades no lo pueden hacer sin el juzgado que dé autorización para requisar esa documentación. Y que le mueven sobre la marcha en el juzgado. Nardi, no nos queda otra, no nos queda otra. Además, que te repito, ya se ha hecho también esto. Se ha denunciado, se ha pedido a colegios en Madrid. Aquí tenemos la noticia de hoy. Colegios en Madrid ha pedido por medio de un juzgado que se requisen los historiales clínicos y lo han conseguido. En Valladolid también se ha hecho en las clínicas. Pero lo ha pedido el juzgado. Y aquí en Canarias, ¿qué somos? ¿Quién somos? ¿A quién ha pedido? No somos ni basura ni facturas. Somos afectados. Claro que sí. Y pues, Miquel, lo tenemos que despedir. Miquel Estara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Y de la plataforma de afectados por el cierre digital. Bueno, hay más noticias, hay más noticias que contar en torno a este asunto. Porque hemos sabido que la Consejería de Sanidad de Valencia, Paco, ha comenzado a investigar posibles casos de hepatitis. Pero a mí, a mí me ha... Que tienen relación con el cierre digital en esta comunidad. A mí me ha llamado la atención, yo, o sea, yo, el meter al gobierno por sistema, a la Consejería por sistema, cada cual tiene sus responsabilidades. Aquí no podemos estar acudiendo siempre a papá gobierno para que nos resuelva el problema. A mí me ha llamado la atención dos cosas del presidente del Colegio de Odontólogos. La primera, que reconoce que hace dos años que ya tenía noticias. O sea, falta... O sea, ha estado muchísimo tiempo sin actuar el Colegio de Odontólogos. Y segundo, que se hace la víctima. ¡Ay, ahora los pobres odontólogos todos perjudicados! No, señor. O sea, no es lo mismo una consulta de un odontólogo que una franquicia de estas características. Yo creo que ha habido falta de reflejo por parte de... ¿Exigirías la dimisión del presidente del Colegio de Odontólogos? ¿Exigirías la dimisión del presidente del Colegio de Odontólogos? Bueno, hombre, tendríamos que ir un poco más allá. Pero nosotros no somos quienes tenemos que pedir la dimisión. Tienen que pedir los odontólogos. Pero es más, te voy a decir una cosa. Hay una diferencia entre un colegio y otro. Es decir, hay colegios que se han implicado y este lo único que hace es lamentarse. Y eso, la verdad, que lo veía muy mal. Es que se ha hablado de malaprapsis. De que no se le paban el instrumental. De que si no se desinfectaban. No, tiene que pronunciarse el colegio de odontólogos de Santa Cruz de Tenerife y también de... No, pero el de las palmas puede ir al juzgado. Bueno, la pregunta es... El grueso está en las palmas. Vamos a ver, porque desde el punto de vista legal, el colegio, ¿qué puede hacer? Lo que ha hecho Madrid... Abrir expediente a los odontólogos. Ha pedido que se requisen los historiales. Lo que ha hecho Madrid, lo que ha hecho el Colegio de Madrid, según acabo de entender, es en una causa judicial ya abierta. No, 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 perdón. Pero vamos a ver, si se detecta un caso de hepatitis... A ver, yo lo que creo es que eso es un problema ahora mismo que tiene, creo que lo hemos hablado varias veces, dos patas. La más importante de todas es judicial. La pata más importante de esto es una pata judicial, porque podemos estar hablando... Sanitaria, Pedro. Y de mala práctica. Sanitaria. Sanidad. Yo estuve en la misma conferencia que estuvo en Ardi Barrios el pasado lunes. Lo único que puede hacer al respecto era velar, porque las instalaciones donde se iban a prestar los servicios cumplieran con toda la normativa. Y cumplían. Ahí acaba la responsabilidad de la Consejería de Sanidad. Si se detectan casos de hepatitis u otras enfermedades infectocontagiosas, estamos hablando de un gravísimo delito de salud pública. Pero, ojalá que no sea así, ojalá que no sea así por el bien de los afectados. Pero, José... La base de la cuestión está en la alimentación, pero no hay que probar que se produjo ahí un contagio. Porque tengo que avanzar, por favor. Solo un segundo. Y voy contigo. La base de la cuestión está en que cómo puede nacer una clínica de estas dando este tipo de publicidad. Algo tiene que ver las administraciones en este tipo de publicidad. No, 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 no confunda la cuestión. Tú, José, tú has hablado con otros hijos de los afectados. Vamos a seguir, vamos a avanzar, porque quiero que conozcan, no, chisa, chisa, me voy, porque quiero conocer, chisa, quiero conocer, José. Pero te lo está diciendo Pedro. El caso de Mari Carmen, que es la nueva afectada que nos traes hoy. Un caso particularmente grave, ¿verdad? Sí, muy particular, además, una mujer que tiene 51 años, tres hijos menores, hace un año y medio sufre un cáncer. Pues bien, fue ahí dental en el 2015, fue por cuatro empastes, me dijeron que le iban a poner dientes nuevos y al final se ha quedado pagando 2.500 euros y sin dientes. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes, José. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, dentro lo que cabe mañana. Sí, vamos, vamos tirando. Mari Carmen, ¿qué edad tienes? 47. 47 años. ¿En qué año vas a dental? Pues voy en el 2015, fui con mi novio, el mujerillo. Te hicieron un presupuesto, imagino. Sí, nos hicieron uno a cada uno. ¿Qué te querías arreglar de la boca? Quería hacerme unos empastes y ponerme las muelas que me faltaban. Me hacen un presupuesto a mí de 22.000 y algo, era. ¿22.000 euros? Sí, era lo que me salía a mi boca y a mi novio, 26. ¡Qué barbaridad! Y entonces... ¿Y te hacen el famoso descuento del 86%? Que fue, vamos, que fue, me quedé alucinada y digo, uy, pues, debo de aprovecharlo porque me salía 2.400 y algo en mi boca. Y 2.500 la de mi novio. Dice, lo que vamos a hacer es que te las voy a unir y lo pagas en un poco más de tiempo, pero menos cantidad. Entonces me quedé pagando 136 con algo durante tres años. Que, vamos, yo alucinaba y estaba de contenta que salí de allí y llamé a mi familia a todos para decirse lo que me iba a arreglar la boca. Y que me había salido de una banca. ¿Terminaste el día del presupuesto? ¿Para cuándo te citan? Me citaron como a los dos o tres meses, más o menos. ¿Y ya tú empezando a pagar? Sí, ya había empezado a pagar y voy y me dicen que me van a poner uno de los implantes. Porque me ponían, en la parte de abajo era aquí y en la parte de abajo me ponían como unos hilos, el chico. Y cuando salí yo le dije que me estaba doliendo. Y me dijo, no, es normal, date cuenta, lo tienes hinchado. Y al día siguiente me dolía mucho. Al otro día me dolía muchísimo. Entonces fui y lo dije y me dijeron que no, que no me veía nada, que estaba todo bien. Al otro día volví a ir. Salía de trabajar y como era cerca, pues volví. Y me decían, no, no, que está bien. Pues estuve una semana que ni dormía del dolor que tenía. Y dice, te voy a hacer una radiografía. Me la hace y me dice, pero es que no ven que el tornillo te lo pusieron encima del nervio. ¿Cómo, cómo? El tornillo me lo pusieron encima del nervio. ¿Encima del nervio? Entonces me estaba pillando y ese era el dolor que yo tenía. Me pusieron los implantes y yo muy contenta. ¿Hoy en día los tienes esos implantes? Sí, menos el primero que me quitaron, menos ese y dos que tengo mal puestos. Que no los tengo en el hueso, que los tengo en la carne. Y han ido subiendo. ¿Han ido subiendo de donde los tienes ahora? Aquí arriba. Se ven todo eso negro por ahí. Y es que se suponía que me lo tenían que quitar. Fui para que me lo quitaran y me dijeron que no había médico para quitarmelo. Y la contestación que me dio, como me vio en ese momento justo, se me acababa de caer el pelo por la quimioterapia. Me miró y me dijo, ah, pero estás con quimio. Dije, sí, dice, ah, pues ahora no se te puede hacer nada. ¿Tú acabas de nombrar tu enfermedad? ¿Cuánto ibas luchando con tu enfermedad? Me la detectaron en junio del año pasado. Me empeoraron en noviembre. Y aquí sigo. Adiós mucho. Muchas gracias. Aquí sigues y con fuerza. Mucha, mucha fuerza. Y ahora más porque quiero luchar por esto. He llorado y sigo llorando. Porque cuando me miro en un espejo y me veo que no puedo sonreír como me gusta a mí sonreír. Porque si hay algo en esta vida que me gusta es sonreír. Y es muy duro. Es muy duro mirarte y decir, y mis dientes, que los he pagado. Que no te estoy pidiendo nada regalado. Que los he pagado. Porque yo a día de hoy sigo pagándolo. Y hasta octubre no termino. Si lo estuvieras delante ahora mismo, ¿qué les dirías? ¿Qué y por qué? ¿Qué por qué juegan con la vida de las personas? ¿Qué han sacado de esto? Reírse de las personas. Jugar con la vida de las personas. Que esto es muy triste. Y yo creo que eso no se le debe hacer a nadie. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Cuánto cobras? Ahora, 500. Pero cobro 700. Ahora al estar de baja, 500. Y pago 137 euros todos los meses. Si no es por mi madre, sí que no llegamos. ¿Ha jugado un papel importante en todo esto tu madre? Uf, muchísimo. Siempre. Y mis hermanos, mucho, mucho. Los adoro. Esto es mi vida. Muy bonito, la verdad. Gracias. Fantástico. Que no es para menos. Esto está ocurriendo. Así viven muchísimos de los afectados por el cierre de estas clínicas, Chicha. Ese final de imagen de José Codicier cogiéndole la mano a Mari Carmen Santana, la verdad es que... Te conmueve, ¿verdad? Y te emociona. A mí es un tema, de reconocerlo, que me ha fastidiado desde el principio. Me ha tocado, ¿eh, Chicha? Me ha tocado mucho. Porque ella, Mari Carmen Santana, ha dicho una cosa que es verdad. Dice, es que se han reído las personas. Y eso es una verdad, una frase demoledora. Se han reído las personas. Y es más, a esta hora de la tarde, 6 y 10, yo digo en esta mesa, buenas tardes, Canarias, que si no hay gente que vaya a la cárcel por esto, no estamos en un estado con justicia. Chicha, ¿tú qué mensaje mandarías a... que te veo bastante emocionada a esta mujer? ¿A Mari Carmen Santana? Sí. Que desde luego el dicho ese de que la ha mirado un tuerto va a misa en el caso de ella, pero que hay que salir de esta, porque además ella dice que le gusta sonreír y que una de las cosas que más le fastidia en esta vida es no poder sonreír ahora. Yo me pongo en el lado sentimental, en el lado humano de Mari Carmen Santana, como me he puesto en las anteriores que ha entrevistado José Codicier. Pero hay una cosa que no puedo dejar de decir, Rebeca y compañía, que si va a haber destrucción de documentos y se permite que haya destrucción de documentos, al parecer, apaga y vámonos. Y lo de Madrid, ¿qué ha sido? Prevenir. Más vale prevenir que lamentar. Y aquí hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decirle? Hay que evitar que se destruyan los documentos. Si Mari Carmen nos está viendo, por favor, que deje de pagar el recibo ya. Y los 137 euros mensuales. Porque no se han cumplido los servicios que le prometieron, por lo tanto, que deje de pagarlo. De hecho, lo dijo aquí un portavoz de los afectados que podrían dejar de pagar, abogado. Pedro. Yo insisto que esto, tal y como está ahora mismo el escenario, es un asunto más judicial que otra cosa. Pero no se puede mirar para el otro lado. Es que, mira qué caso. Que le colocan los implantes en la carne y los implantes le están subiendo porque la carne no es puesta. Pedro, entonces me apoyarás cuando te digo que si no va nadie a la cárcel por este caso, desde luego apague y vámonos para que den la justicia. Yo no sé si a la cárcel lo vamos a presentar esa juicia. No, a la cárcel para te reestituir económicamente. ¿Pero quién tiene que mirar para el otro lado? ¿Qué es mirar para el otro lado? Actuar, Pedro. ¿Quién tiene que actuar y cómo? Las administraciones, el colegio de odontólogos, los organismos competentes, Pedro. ¿Pero qué es el colegio de odontólogos? Bueno, me voy, me voy. Obediente y exigir responsabilidades económicas. Hoy hemos escrito un nuevo capítulo, pero yo creo que en esta historia, Paco, va a haber muchos más. Nos tenemos que ir porque queda muchísimo programa por delante con contenidos muy interesantes que no se pueden perder y que nos adelanta José Crucier. José. Sí, hoy nos visita José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Hablaremos largo y tendido con él, entre otros temas, de la desaparición de la refinería y del cambio que sufrirá la ciudad. También, Canarias copa el ranking de la subida de alquileres en todo el territorio español, en especial la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué ha experimentado esta subida de alquileres el archipiélago? Hoy hemos sufrido un fuerte oleaje en todas las Islas Canarias. La avenida de Arinaga, en Gran Canaria, se ha convertido en un camino de piedra. Nosotros contaremos todos los efectos y no puede faltar los más de Canarias. Hoy conoceremos a Juana Mari, una mujer que defiende la libertad sexual y que lleva también la libertad por bandera. Yo cuando trabajaba en el Moon in Root, había que bajar las escaleras. ¿Cómo así? Y ya las teníamos pensadas las escaleras. ¿Sí? Una pieza adelante y otra atrás. ¿Siempre? Como de siempre teníamos que mirar una pieza adelante y otra atrás. Y ahora les dejamos con los avances informativos de Televisión Canaria. Buenas tardes, Paco Luis. Hola, José. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pasan 12 minutos de las 6 de la tarde. Fíjate que con ese asunto, con ese fuerte oleaje, vamos a empezar el avance de hoy porque efectivamente han arrasiado las olas en distintas zonas. Algunas del Hierro, La Gomera, Tenerife. También ha habido casos de fuerte oleaje en Gran Canaria. En esta isla, el mar ha mostrado su fuerza este mediodía en Harínega, en el sureste. Las olas arrastraron las piedras hasta la avenida marítima, como ven, afectando a los restaurantes de la playa. Además, una plataforma de juegos se ha soltado de sus amarres y ha estado a merced de las olas durante varios minutos. Algunas personas atrevieron incluso a entrar al agua con el riesgo de ser golpeadas por esta estructura metálica. Se recomienda máxima precaución a partir de las 7 de la tarde porque a esa hora va a empezar a subir de nuevo la marea. El Ayuntamiento de Agüímez mantiene la bandera roja en toda la zona. Ya saben, mucho cuidado ahí en la costa y gobierno, organizaciones empresariales, sindicatos también, han presentado hoy la nueva estrategia canaria de activación para el empleo que va a tener una vigencia hasta el año 2020. El objetivo fundamental es reducir el desempleo y el periodo en el que no se encuentra trabajo. Además, se persigue mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes con los servicios prestados por los servicios públicos. Canarias es la segunda comunidad autónoma que más puestos de trabajo ha generado en estos últimos tres años. También hablaremos esta noche de los precios. Canarias es la quinta región, la quinta comunidad de España con más compra-venta de viviendas el pasado mes de mayo. Se registraron 2.162 operaciones de este tipo y esto es un 6% más que en el mes del año anterior. Con estos datos ya sabemos que el negocio de la construcción se está reactivando, sobre todo aquí en Canarias. Los precios de la vivienda están creciendo de nuevo y a un ritmo de una media del 10%, aunque en las zonas más caras el incremento puede llegar incluso hasta el 40%. Pues hasta aquí este avance informativo, pero tenemos muchas más noticias que contarles. La cita, la de siempre, 20.30, no falten en el de Noticias 2. Quedan ahora muy bien acompañados con buenas tardes, Canarias. Que lo disfruten. Hasta luego. 6 y 21 minutos de la tarde. Seguimos aquí en Buenas Tardes, Canarias. Y continuamos en nuestra mesa de actualidad hoy presentando al invitado que nos acompaña. No es más que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Bienvenido, alcalde. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Con calor? Un poco de calor, sí. Pero yo creo que en toda Canarias, porque tanto en Tenerife como en Gran Canaria he percibido mucho calor. Mucho, mucho. Bueno, tenemos muchísimo que hablar con usted esta tarde, por ejemplo, de la gran ampliación de la ciudad en los terrenos de la refinería, pero también el elevado precio de los alquileres, también los impuestos de los chicharreros, su lucha contra los desalojos. Estos son los retos, los desafíos a los que se enfrenta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en los próximos años. Alcalde de Santa Cruz, desde el 11 de junio de 2011, José Manuel Bermúdez, ha reconocido en muchas ocasiones que su cargo es muy gratificante por la cercanía al ciudadano y que cree que es el más bonito que se puede tener en una carrera política. El pasado 26 de junio firmó el Plan Santa Cruz Verde 2030, en el que la ciudad busca recuperar el suelo de la refinería. Se prevé el desarrollo de un gran sistema de equipamientos y dotaciones sobre 573.000 metros cuadrados, de los que el 67% quedará como suelo público y el resto como residencial y terciario. De ese suelo público resultante, el 41% se reservará para zonas verdes. El acuerdo fija la necesidad de definir los instrumentos de planeamiento, la normativa urbanística y las formas jurídicas de cooperación entre las diferentes administraciones públicas y CEPSA. El proyecto se constituye como una oportunidad única para completar y transformar la ciudad con la ejecución de un proyecto de regeneración urbana que sea referencia internacional, a través de la reconversión de una refinería de petróleo en el nuevo pulmón verde de la ciudad. Santa Cruz Verde 2030 sigue las telas del Plan Caboyanos, la anterior expansión de la ciudad con terrenos ganados a la refinería. La pregunta es obvia, ¿se aprenderá de las lecciones del pasado? Pues enseguida se lo preguntamos al alcalde, ¿se aprenderá de las lecciones? Es el gran desafío de Santa Cruz de Tenerife en su historia reciente. Además ya se ha publicado ese acuerdo con CEPSA en el boletín oficial de la provincia, Santa Cruz Verde 2030. Sí, yo creo que es el gran reto que tiene la ciudad en los próximos 15 años, es convertir lo que es una refinería de petróleo en una nueva ciudad. Y es un reto para el que ya tenemos firmadas con el propietario de los terrenos unas bases. Ahora hay que transitar ese camino junto a CEPSA, también junto a la gente, junto a los vecinos de Santa Cruz, a todos aquellos que deben y tienen que opinar sobre lo que queremos ahí, pero ya hay unas bases muy claras que son muy positivas. Yo creo que en cualquier caso la ciudad gana con ese ensanche hacia el sur, que era lo que nos quedaba allá porque como ha dicho muy bien el reportaje, Cabo Llanos ha significado un ensanche que se le ganó en su día, los años 90, a la refinería. Y hoy es una ciudad con centros comerciales, con el parque marítimo, con el parmeto. Sí, pero era como el límite de la ciudad. El límite de Santa Cruz era la avenida 3 de Mayo. De 3 de Mayo hacia allá lo que había era refinería. Y hoy el límite es la avenida Manuel Hermoso. Es decir, se le ganó mucho a la ciudad, aproximadamente unos 400.000 metros cuadrados. Pero alcalde, en 15 años lo vamos a ver los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, los visitantes también, porque sabemos cómo es la burocracia, todos los canarios, cómo son las instituciones muchas veces. Bueno, yo recuerdo perfectamente a principios de los años 90 cómo era el suelo más allá de la 3 de Mayo. Era refinería, eran tanques de la refinería. Y el litoral donde hoy está el parque marítimo era refinería también y además absolutamente degradado, contaminado, etc. Y hoy es una ciudad. Si lo vimos y lo hicimos antes, ¿por qué no lo vamos a ver y lo vamos a hacer ahora? Y además, debemos de hacerlo mejor, porque no estoy hablando de una nueva ciudad, sino de una ciudad moderna, sostenible. Convertir una refinería de petróleo en una ciudad sostenible donde todos los edificios, por ejemplo, sean autosuficientes. Donde lo que ilumine la calle sean las energías renovables. Donde el agua que se emplee en todos los jardines sea agua regenerada. Es decir, una ciudad moderna, verde y sostenible. Pero esos 573.000 metros, todo ese suelo, Cepsa no se lo regala a la ciudad. Hombre, es que es propiedad de Cepsa. Es que los 573.000 son propiedad de Cepsa y Cepsa ahora tiene un uso para explotar esos terrenos con carácter lucrativo. El uso es el industrial. Y lo tiene desde 1930, cuando se inauguró la refinería, que es la más antigua de España. Entonces, es un derecho que tiene Cepsa y que ahora mismo está explotando esos terrenos. Cepsa lo que dice es, mire usted, yo le cedo una parte de mi terreno y un 33%... ¿Se lo queda la refinería? Se lo queda, se lo queda Cepsa, no la refinería, se lo queda Cepsa y en esos terrenos Cepsa puede conseguir ganar dinero con otros usos. Usos que tienen que ver con la ciudad, usos que son más de ciudad. Hoteles, residencial, espacios verdes. Zonas verdes. O sea, zonas de ciudad. Zonas que tenemos en cualquier calle ya de la ciudad. Por lo tanto, la ciudad gana desde cualquier punto de vista que lo mire. La verdad es que sí, pero nosotros hemos sacado nuestras cámaras a la calle. Los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, alcalde, también le quieren trasladar, formular preguntas. Ahí va la primera de ellas. Ha llegado el momento de que salga y espero que la salida se aproveche mejor que el resto del Cabo Llano para modernizar la ciudad y para hacerla más vividera. Pues muy bien, porque así pondrían zonas verdes, pondrían zonas de ocio para la gente joven que hace falta y espacios naturales que tenemos muy poco en Santa Cruz con tanto paso peatonal. Hombre, es como todo, tiene buena pinta, pero hasta que no lo empiecen a ejecutar y no empecemos a ver que realmente se hace lo que han dicho, pues es como todo. En el papel es todo muy bonito, pero después esperemos que cumplan su palabra. A mí me parece que se perdió una posibilidad porque ni los edificios son bonitos ni están acordes con ese espacio, no. A mí Cabo Llano me ha decepcionado, pensé que se iba a hacer algo mejor. Bueno, más bien son comentarios, sus ciudadanos están de acuerdo con esa ampliación de la ciudad, pero lo quieren ver, ¿lo van a ver? Bueno, yo creo que sí, que lo van a ver. Evidentemente a mí me ha tocado iniciar el camino, pero ya adelanto que en el 2030 yo no voy a ser alcalde, con lo cual no seré yo quien lo culmine, lo tendrá que culminar otras corporaciones que sean capaces de sacarlo adelante. A mí, yo espero que me toque los próximos cuatro años, pero francamente este es un camino a medio plazo que hay que recorrer. En Cabo Llano hay cosas que se hicieron muy bien, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron regular y hay cosas que se hicieron mal. Pero gracias a Cabo Llano la ciudad tiene hoy el auditorio, el parque marítimo, el palmetum, tiene avenidas, tiene residencial, tiene centros comerciales, tiene el recinto ferial de Tenerife, tiene muchas cosas. Y todavía quedan muchos solares que hay que desarrollar porque todavía no se ha podido construir, hemos tenido una crisis, por lo tanto eso se desarrollará en los próximos años. Pero el uso de esos solares ya está planificado. ¿Dónde va un colegio? ¿Dónde va una plaza? Por lo tanto lo que hay que hacer luego es tener los presupuestos. Alcalde, en la mesa también le quieren dar una pregunta. Empezamos por Lito, si te parece, Nardi, yo lo voy contigo. Usted ha anunciado una bomba informativa porque este convenio quizás sea histórico para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y más para los que vivimos allí porque sabíamos lo que ocasionaba la refinería y lo que nos traía la refinería. Pero también es verdad que hay una zona que está contaminada, el suelo está contaminado. ¿Cómo se va a regenerar eso? ¿Es posible regenerar todo eso? Ya sabemos que el palmetum era un vertedero, pero no es tan complicado como el suelo y el agua donde desemboca prácticamente todo el fuelo hoy de la refinería. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, la refinería ya tiene informes de sus propios recursos que indican que una parte del suelo puede estar contaminada, pero hay otra parte del suelo que no está en nada contaminada. Por lo tanto, ya CEPSA se ha puesto en contacto con el gobierno de Canarias, con la Viceconsellería de Medio Ambiente, han tenido varias reuniones de carácter técnico y lo primero que han despejado es que es posible descontaminar un suelo de una refinería de petróleo. Hay ejemplos en el mundo de descontaminación de centrales químicas, ejemplos en el mundo de descontaminación de centrales nucleares. Luego, si es posible hacer todo eso en una refinería de petróleo, también es posible, es una cuestión de recursos y CEPSA se ha comprometido a descontaminar. Nardi. Yo nací en el barrio del Toscal, en la calle San Miguel, y la nueva ordenación urbanística, todos mis amigos me la critican mucho y me dicen que el gran olvidado en Santa Cruz de Tenerife es el barrio del Toscal. Yo te pregunto, alcalde, ¿qué van a hacer con el barrio del Toscal, que es una maravilla y que sin embargo me han dicho que hay muchísima construcción que ha quedado fuera de ordenación? Bueno, realmente el problema que tiene el Toscal lo tiene porque hay una parte del barrio que es de propiedad privada, que evidentemente por muchas cuestiones de carácter, digamos, jurídico y privado, pues pertenecen a mucha gente, herederos, etc. y las casas no hay posibilidad de renovarlas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desde hace ya demasiado tiempo, lo tengo que reconocer, un plan especial que permita que dote de instrumentos para que los vecinos propietarios de casas puedan rehabilitar sus casas y ojo, y que les sea rentable, porque rehabilitar para tirar no tiene sentido. La rehabilitación tiene que tener una finalidad y la finalidad cuando es privada es conseguir algo de rentabilidad económica para esas personas. Y para cuando veremos eso terminado. Yo espero que antes del final de año tengamos el plan especial aprobado definitivamente. Para apoyar a sus vecinos, ¿no? A que rehabiliten sus casas. Alcalde, otro de los debates recurrentes en Santa Cruz de Tenerife, lo que vivimos en la capital tinerfeña, lo sabemos, es el tráfico. Bueno, ustedes han aprobado una ordenanza por la cual se puede interrumpir el tráfico por motivos diversos, entre ellos medioambientales. Bueno, nuestra ordenanza, lo primero que hay que decir, la actual, la vigente, es una ordenanza de hace más de 30 años. Y mira que han pasado cosas en 30 años desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la aspiración de ciudades de querer ser más peatonales o utilizar la bicicleta o sistemas de aparcamientos más eficaces, de aparcamientos rotatorios, que hoy no serían posibles. Es decir, la ordenanza lo que pretende es modernizar el tráfico y el aparcamiento en la ciudad de Santa Cruz. Y por eso hemos aprobado una ordenanza moderna que permite, por cuestiones de carácter atmosférico, por cuestiones de contaminación, por cuestiones medioambientales o de fluidez, permite cerrar calles si fuera preciso. ¿Y ustedes están o tienen previsto cobrar en superficie, como se hace ya en otras ciudades, como las Palmas de Gran Canaria? Por supuesto, la ordenanza lo permite. Habrá luego que determinar, mediante una ordenanza fiscal, cuánto se cobra, cuál es la tasa, etc. Pero efectivamente... ¿Qué estás a favor de que se haga? Bueno, yo creo que en determinados sitios es una forma de aparcar, es decir, es una forma de tener un aparcamiento o más posibilidades de aparcar. Si conseguimos pagar y salir cuanto antes, pues es lo mismo que nos pasa cuando vamos a un aparcamiento cerrado. Yo creo que hay que estudiar muy bien los sitios. Los comerciantes están más a favor, los vecinos están menos a favor. Menos, claro. Hay que ver. En definitiva, alcalde, habría rotación de los puestos de aparcamiento, que es de lo que se trata. Efectivamente. Santa Cruz de Tenerife es una ciudad, como le puede pasar a las Palmas de Gran Canaria, y sobre todo también le pasa a la Laguna, que son ciudades que quieren, digamos, mezclar o poder hacer que sea todo posible. Me refiero a una cosa muy concreta. Usted es alcalde de una ciudad en la que mucha gente olvida que tiene que seguir existiendo la agricultura, el medio ambiente, porque tenemos el Parque Rural de Anaga, que es un gran desconocido. Bien, usted también quiere que sea una ciudad turística, porque el turismo deja dinero. Y también una ciudad industrial, sobre todo si se va a la refinería. Estamos hablando a lo mejor de la darsena pesquera, de la zona especial canaria y demás. ¿Cómo se puede conseguir todo eso? Bueno, buscando a cada zona un uso. Nosotros, por ejemplo, en la parte industrial, nos animamos a invertir en Santa Cruz, en la darsena pesquera, que todavía tenemos terrenos. Ahora mismo se está construyendo una fábrica de chocolate ruso. En fin, hay inversiones... Al lado del Instituto Español de Zanografía. Hay inversiones muy curiosas, pero también que tienen sitio donde producirse. Y luego tenemos el Parque Tecnológico de Cuadras Blancas, que es otra gran bolsa para lo que nosotros denominamos la industria del conocimiento, el tema de las nuevas tecnologías. Hay empresas en Santa Cruz que prestan servicio a toda Europa desde el punto de vista tecnológico. Si usted está en Londres... Pero también muchas han ido. La refinería se va después de casi un siglo de actividad. Pero la refinería se dedica al refino de petróleo. Y yo estoy hablando de otro tipo de industria, de una industria mucho más amable con el medio ambiente y de una industria que puede perfectamente ser de transformación. Nosotros, por ejemplo, en temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías... ¿Y el sector audiovisual también? En el parque tecnológico, el sector audiovisual, el sector de los videojuegos, son industrias de tecnología que no contaminan, que ocupan relativamente poco terreno y sin embargo contratan a mucha gente. Bueno, ese es el tipo de industria que a mí me gustaría que existieran en una ciudad que toda la vida ha sido una... Exceptuando el tema de la refinería, ha sido una ciudad de servicio. Nuestra gran industria es el puerto. Esa es nuestra gran industria y tenemos que aprovecharla. Somos una ciudad portuaria y nuestra gran industria es el puerto, que es la mayor industria que hay en la provincia posiblemente de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, nos interesa potenciar el puerto. Pedro. Alcalde, la noticia, como decía Lito Mesa antes, de la recuperación de los terrenos de la refinería para hacer una nueva ciudad de Santa Cruz, es una noticia de un impacto mediático muy alto, como hemos podido ver. Sin embargo, los ciudadanos, yo creo que el que más que menos tiene en mente una noticia similar que ocurrió con el tema de las tercitas, que acabó como acabó. ¿De qué manera le puede usted garantizar a los ciudadanos de que esto va a ser una operación completamente transparente para que todo el mundo pueda estar tranquilo y no se convierta esto en un lasterecito? Es comparar cosas totalmente diferentes. Ya de entrada, yo creo que he sido transparente, no, lo más transparente que se puede ser, lo que firmé, lo que decreté, la presentación que hice, el vídeo, todo lo tienen en la página web del ayuntamiento y se lo pueden descargar mañana. Y a partir de ahora, nosotros no hacíamos reuniones secretas, la gente del ayuntamiento sabía que yo me estaba reuniendo con Cepsa, hacíamos reuniones discretas, porque entendíamos que tenía que haber tranquilidad para poder conseguir un acuerdo con Cepsa que ahora nos permite tener un proceso administrativo largo. Habrán periodos de información pública, habrán talleres de participación ciudadana, todo eso lo vamos diseñando. Y, francamente, yo creo que la gente puede estar tranquila porque nosotros, por lo menos desde que yo presido el ayuntamiento, somos transparentes y además incentivamos la participación de la gente. Y esto es un proyecto a medio y largo plazo, o sea que vamos a tener muchas oportunidades de opinar, muchas oportunidades de dar a conocer nuestra opinión. Yo, me habla todo el mundo del gran acuerdo, porque es un acuerdo histórico, pero a mí no se me nubla la vista. Yo soy un alcalde para todos los días. Yo ayer estaba en César Casariego en Ofra, resolviendo los problemas de los vecinos, la semana pasada estaba en Somosierra, estuve en Roque Negro, en el Parque Rural de Anaga, hace tres días, y a mí no se me nubla la vista. Es decir, puedo tener un foco largo y puedo tener un foco corto de día a día, porque yo sé que hay problemas que hay que resolverle a los vecinos todos los días. Hablando de problemas, también tenemos que hablar del elevado precio de los alquileres, que ha subido muchísimo en toda Canarias, especialmente Santa Cruz de Tenerife. Ahora le vamos a preguntar al alcalde de Santa Cruz de Tenerife por la subida en los últimos años tan creciente del alquiler, en concreto en toda Canarias, un 17% en los seis primeros meses de este año. Vamos a ver los datos. Hay estudios que lo confirman. En Canarias se dispara el precio del alquiler. La culpa, según los expertos, el alquiler vacacional, el bajo poder adquisitivo y la especulación inmobiliaria. El archipiélago canario se ha convertido en la séptima comunidad con la mensualidad más cara para los inquilinos. En cuanto a las dos capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria protagonizó la mayor subida del país con un 16,17%. Santa Cruz de Tenerife, con un 14,42%, ocupa el quinto puesto. Está claro que la demanda y el auge de los pisos turísticos ha hecho subir el precio de manera desorbitada, convirtiendo a Las Palmas en la séptima ciudad más cara de todo el país. Las familias lo tienen difícil, lo tienen muy complicado a la hora de alquilar. Quiero que vean un ejemplo. Si quisiéramos alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados, más o menos, con dos habitaciones, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas Capital, los precios rondarían entre 5.000 y 1.200 euros. A diferencia de Santa Cruz de Tenerife, un piso con las mismas características, costaría entre 870 y 950 euros al mes. La diferencia está clara. Para los canarios que no puedan acceder a una vivienda de alquiler, el gobierno canario anuncia varias medidas recogidas en su plan de vivienda para los próximos cuatro años. La pregunta que se hacen los expertos es si debería intervenirse el mercado de alquiler en favor de los ciudadanos. ¿Podría resurgir la burbuja inmobiliaria si esto sigue así? ¿O acaso la burbuja ya está aquí? Y en este caso, en esta realidad tan doméstica, ¿qué puede hacer el ayuntamiento? ¿Cómo debe afrontarlo? ¿Qué está haciendo? Este es un problema complejo, que no se aborda tapando simplemente heridas. Este es un problema que hay que ir al origen. Bueno, nosotros en España tenemos una ley de propiedad horizontal que es muy antigua. Y el Congreso y el Senado se tienen que plantear si entran en el contenido de la ley de propiedad horizontal actual que no establece una serie de modalidades de arrendamiento que hoy sí se realizan, como es el alquiler vacacional. ¿Se recibe al alquiler vacacional? Dicho esto, porque ahí es donde está el meollo de la cuestión. ¿Usted responsabiliza la subida o achaca la subida de los alquileres? La ley no contempla estos supuestos que sí tenemos hoy y que hace 30 o 40 años no teníamos. Luego, el problema está en la normativa, en la legislación aplicable, no en Santa Cruz, en Las Palmas, en toda España. Porque este problema de alquiler vacacional también lo tienen en Barcelona y lo tienen en Madrid, lo tienen en Baleares y en Mallorca y en muchos sitios. Luego, si realmente quieren solucionar el problema, tendrán que cambiar la normativa de la ley de propiedad horizontal. Y luego, en segundo lugar, ¿qué podemos hacer las ciudades? Pues mira, este ayuntamiento es el primero de Canarias que ya ha anunciado una ordenanza en materia de alquiler vacacional. Una ordenanza urbanística en materia de alquiler vacacional que complementa el decreto que ha sacado el gobierno y ya tenemos un borrador, pues va a intentar limitar el alquiler vacacional. ¿Le gusta usted el decreto del gobierno? Bueno, yo creo que el decreto del gobierno pone quizás, yo no sé si eso es bueno o es malo, pero deja al albur de los ayuntamientos y de los cabildos la solución definitiva del problema. Y desde mi punto de vista, yo creo que podía haber entrado un poco más y en cualquier caso solicitarle al gobierno, al Congreso, al Senado, que modifiquen el origen de todo este tema que es la ley de propiedad horizontal. Porque si uno tiene una propiedad privada, tiene derecho a arrendarla. Lo que pasa es que la ley de propiedad horizontal no contempla modalidades de arrendamiento que hoy sí son modalidades de arrendamiento usuales como el alquiler vacacional. Que están en auge. Entonces, nosotros vamos... ¿El arrendamiento normal tiene algo que ver con el alquiler vacacional? Yo creo que son muy diferentes y que en ese sentido la ley de propiedad horizontal no debería entrar, sino que se debería regular en una parte con el tema turístico. Pero es que provoca disfunciones, provoca problemas a la hora de controlar. Es decir, si quieres limitar, digamos que tienes posibilidades para hacerlo desde el punto de vista urbanístico, pero tienes que tener posibilidades para hacerlo desde el punto de vista de la actividad. Claro. De la actividad. Es decir, la actividad vacacional no es la misma que la de un arrendamiento normal. La actividad vacacional, pues tú arrendas por una semana, por 10 días como mucho, y estás durante 10 días y luego llegan otros señores, otros 10 días. Eso produce problemas en las comunidades de vecinos, que ya los empezamos a tener. Eso produce problemas en la subida del precio. Es indiscutible. Si tú tienes una vivienda y la puedes alquilar al doble de lo que normalmente te pagaría alguien que te alquilara en Santa Cruz por vivir habitualmente ahí, pues lo haría. ¿Pero usted lo va a restricir el alquiler vacacional? ¿Le va a poner el punto de alguna manera? Lo vamos a limitar. Y lo vamos a limitar... ¿Ya sabe de qué manera? Todavía no la puedo anunciar, pero lo vamos a hacer limitando las zonas y limitando también las posibilidades, dándoles más margen a las comunidades de vecinos para que decidan. Es decir, limitando tanto desde el punto de vista de los vecinos, porque si yo estoy en una comunidad de vecinos y hay 10 vecinos y uno solo se dedica al alquiler vacacional, ahí va a haber problemas. ¿Usted dice que el gobierno delega en ayuntamientos y cabildos parte de esa normativa y usted va a delegar también en las comunidades de vecinos? Porque si una comunidad de vecinos decide que mi comunidad no se alquila vacacional, pues la comunidad de vecinos lo puede poner en su estatuto y se acaba el problema. Si le parece, vamos a escuchar hablar los vecinos. ¿Qué piensan sobre el elevado precio de los alquileres en ciudades como Santa Cruz de Tenerife? Hay gente que no puede alquilar. Eso no es una cosa que no sé lo que ha pasado, pero eso se tiene que arreglar. Si el alquiler sube, igual que suben los sueldos, pues puede ser asequible, pero es que está excesivamente alto y nadie tiene acceso a un alquiler. En Santa Cruz en particular, la isla general, ya al sur ni lo nombramos, es un total abuso y las autoridades tienen que hacerse cargo de todo esto. Es la queja común, el elevado precio de los alquileres. Pero también es injusto decir que el elevado precio de los alquileres se debe exclusivamente al alquiler vacacional. Hay otros motivos por los cuales debemos de entrar a las administraciones. Nosotros ahora mismo, en materia de servicios sociales, estamos empezando a tener problemas. Nosotros tenemos ayudas de alquiler y más de casi mil familias en Santa Cruz viven con una ayuda de alquiler por la cual alquilan un piso. El problema es que cuando vamos a ayudar ahora, la persona no encuentra qué alquilar porque los precios son tan desorbitados que no encuentra el alquiler que le permita por lo menos parcialmente ser pagado con una ayuda municipal. Alcalde, lo que está consiguiendo el alquiler vacacional, por lo menos en algunas ciudades, es que la gente que vive en la ciudad tenga que irse. Es decir, a una persona le quitan el piso porque es más rentable tener lo otro. Yo sé que cada uno tiene derecho con la propiedad a hacer lo que sea conveniente, pero es que no se puede echar a una persona porque yo quiero el piso alquilarlo y convertirlo en un negocio. Es decir, es que eso es lo que me parece fatal porque después eso es lo que ocasiona es que la persona tenga que salir de la ciudad a buscarse dónde vivir. Por eso yo digo, hay dos maneras... ¿Tampoco se puede decirle a un propietario qué hacer con su vivienda? No, pero bueno, pero... Ahí conviven los derechos. A mí me gusta mucho lo de que opinen las comunidades de vecinos porque es que hay veces que se les hace la vida imposible. O sea, a mí esa idea me encanta, la verdad. Bueno, yo creo que esa es una idea. Otra idea es que solamente se permitan los pisos bajos o que se obligue a tener un acceso independiente al del... Eso ya se ha promovido también en otras ciudades. Bueno, eso en San Sebastián, por ejemplo, está en la ordenanza. En Las Palmas también. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que estamos barajando, pero seamos sinceros, tenemos que ir... Si queremos resolver el problema de los alquileres, no solamente es un tema del alquiler vacacional, la intervención de la administración tiene que ser comprar pisos para alquilar con alquileres sociales y es lo que queremos nosotros. ¿Llegar a acuerdo con los bancos que tienen pisos abandonados? En eso estamos. En eso estamos. Ha costado mucho y está costando mucho. ¿Está usted en eso? Llevo ya tiempo en eso y me ha costado mucho pero ya por fin tengo propuestas concretas de bancos y ha anunciado que este año vamos a comprar 20 viviendas no terminadas y que terminaron en los bancos y el año que viene hasta 90 viviendas. ¿Qué vamos a hacer con esas viviendas? Las vamos a poner para alquiler pero para alquiler social. Para las familias más vulnerables del municipio. Con precios sociales. La administración pública llegado a este punto tiene que intervenir en el mercado y la única manera que tiene que intervenir en el mercado es o construyendo o comprando y bajando los alquileres, bajando los precios. Esa es la única manera que tenemos. El problema de los alquileres elevados no solo ataña Santa Cruz de Tenerife obviamente ataña toda Canarias. Nosotros estamos con una familia que está sufriendo alcalde en sus propias carnes el creciente precio de los alquileros en concreto en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Me encuentro en la calle Canalejas en pleno centro de la ciudad de Arrecife y estoy con Eli esta vecina que vive en 45 metros cuadrados. Buenas tardes, Eli. Hola, encantada. Ella no vive sola vive aquí con sus tres hijos y con su madre que también la saludamos. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Como veis, la madre de 68 años además se agrava con ella un poquito más la situación porque padece una enfermedad en los pulmones por la cual tiene que estar conectada a esta máquina de oxígeno las 24 horas del día. Pues en esta casa estas cinco personas, estos cinco miembros de esta familia viven en estos 45 metros cuadrados. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, un poquito de organización. Consta de la cocina, como veis, pequeñita, la mesa donde se come, se hace los deberes, se juega lo que se puede, aquí es donde transcurre el día. Y por la noche, pues en este sofá cama, como veis, abrimos el sofá, duerme mi hija la mediana, yo en la parte de arriba. Y lleváis un año cinco personas en esta situación. ¿Cuánto tiempo más podéis estar así? Pues la verdad es que no sé porque me estoy planteando, no sé, es que no sé qué hacer. La verdad, no sé, no sé por dónde tirar, a quién pedir ayuda. ¿Estás buscando piso? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo? Un piso que, una habitación son 600 euros aparte, abuelo, yo no me lo puedo permitir. Vamos a ver, porque todavía faltan tres personas más, vamos a ver cómo duermen, porque aquí duermen dos, ya hemos visto, y en esta habitación, en esta casa, donde viven cinco personas, solo hay un dormitorio. Solo. Vamos a verla. Eli, ¿aquí quién duerme? Aquí duerme mi hijo pequeño, que tiene 10 años, en esta colchoneta. Bueno, son tres mini colchonetas estrechitas, porque no me cabe más ancho, para poderlas doblar y meterlas debajo de la cama por el día. Ahí duerme mi hijo pequeño, de 10 años. El de 15 duerme con mi madre, en esta cama. ¿Esto es un tetri? Sí, aquí hay que hacer como el tetri. Saca una cosa, metes otra, cuando lo necesites, pues así. ¿Y de intimidad ni hablamos? No, no hay intimidad ninguna, para nada. Miren los armarios también, cómo los tenéis, hasta la bandera. Es que aquí está todo, todo lo que ha habido de una familia, está metido en esta habitación. Los enseres y la vida, de una familia, aquí. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes hay? Estoy pidiendo ayuda, ya tengo cita para los de la vivienda, para entregar los papeles, y si me apuran mucho, y no me dejan otra, no sé si ocupar una casa al banco, ya que los bancos no dejan opción a las casas que tiene cerradas, ponerlas en un alquiler barato. Pues Eli, muchas gracias, esperamos que pronto se solucione esta situación, porque como vemos, aquí no hay quien viva. Son muchas personas viviendo en una sola casa, y de verdad, me ha dolido ver que un niño de 10 añitos duerme en una colchoneta en el suelo. Aquí tienen que actuar los servicios sociales. Pero fíjate, aparte del tema, por supuesto, de los servicios sociales, que ella misma da la clave, es decir, hay casas que tienen en estos momentos las entidades financieras, o no se terminaron o están cerradas. Y ahí es donde tiene que intervenir la administración, de alguna manera, llegando a acuerdos, porque a las entidades financieras tampoco le viene bien tener aquello así, ese activo abandonado. Entonces, ahí es donde podemos tener la oportunidad. Yo decía antes que estamos en ello con respecto a la compra. Ya nosotros llegamos a un acuerdo con una entidad financiera. Hemos quedado con 20 viviendas este año, 90 el que viene. Sí, pero en Añasa ya fueron 68 las que llegamos a un acuerdo, no las compramos, pero conseguimos que la alquilaran a personas que nosotros previamente les dábamos una ayuda a alquiler. Eso lo hicimos en Añasa hace cuatro años. El problema ahora es comprar, comprar, y además comprar desde la administración pública, que no es nada fácil, porque la administración pública tiene que tasar y tienes que comprar a un precio, no al precio que le guste vender a la entidad financiera. Es decir, no es tan fácil cuando es una administración pública que cuando es una persona. ¿A ti te parece bien la sociedad que es para la vivienda que la tiene el gobierno de Canarias? ¿Qué podrían ustedes impulsarlas por esa vía? Los ayuntamientos. ¿Y Socan? ¿A ti te parece bien, Chicha, que el ayuntamiento cobre viviendas a los bancos? Compe, perfectamente. Perfectamente. Además, el alcalde de Bermúdez ha dicho una cosa... ¿Le quita el problema a los bancos? Eso sí, es verdad. Sí, no, no, pero le quita el problema a los bancos y alrededor de los bloques de vivienda y demás. Vamos a ser sinceros y a decir las cosas, porque en donde hay viviendas abandonadas ya sabemos los problemas que se crean, ¿no? Y hay una... Exacto. Hay una cosa que además no quedó clara, lo estábamos comentando con Lito, cuánto podía pagar esa señora en Arrecife de Lanzarote, pero es que el ayuntamiento de Arrecife, Rebeca, con Elena y demás, hemos vivido y hasta con Sofía también. No, muchos casos. Hemos vivido en Arrecife de Lanzarote lo que pasa es que no hay... Los que los hay en todas las canarias. Hay problemas tremendos. Arrecife es muy complejo porque es una ciudad donde el mayor porcentaje es de autoconstrucción. Es una ciudad que se desarrolló de autoconstrucción, con lo cual ahora todos esos problemas son irresolubles en este momento. ¿Y hay que afectar a toda Canaria? Para solventarle sus problemas y para plantearse soluciones. Es que llevamos años en Lanzarote. Lanzarote fue la avanzadilla de los problemas de, sin lugar a dudas, de los alquileres. Y sin embargo, Nardi no los resuelve porque estamos hablando todo el día de ello. Hay una población foránea, digamos, no solo extranjera, sino de la península que se ha trasladado hasta allí para trabajar y entonces encontrar viviendas mucho más. ¿Con cuántas familias se está trabajando ahora que tengan problemas de vivienda en el ayuntamiento? Nosotros ahora mismo que demos ayudas para alquilar casi mil familias viven en Santa Cruz con una ayuda alquiler. Lo que ocurre es lo que estamos... El problema que estamos teniendo es que esas familias no encuentran una vivienda para alquilar ni ayudándoles porque las viviendas para alquilar están a precios prohibitivos y aunque nuestra ayuda pues llega casi a tres mil euros al año, al final tienes que complementar con un poco de tu propio sueldo o de lo que puedas. Claro, lógicamente si no hay una vivienda... Yo recuerdo que hace cuatro años estuve en la casa de una persona que había alquilado con una ayuda del ayuntamiento una vivienda por 350 euros. Hoy en esa zona y estamos hablando de una zona en el Distrito Suroeste es imposible encontrar por menos de 500 y esa es la realidad. Tenemos que intervenir en el mercado. La manera de intervenir en el mercado es comprando viviendas inacabadas que estén en manos de las entidades financieras y interviniendo construyendo nuevas viviendas. Esos son los dos caminos. Si me contestan la de la justicia en Cabo Llano porque sería la que... ¿Se ha reunido con Parragan por este asunto? Bueno, nosotros no nos oponemos a que la ciudad de la justicia se desarrolle en Cabo Llano. El gobierno ya ha escogido ese camino y yo creo que hay un camino que hay que sostener. La ciudad de la justicia. No, de Sobradillo no nos olvidamos. En el Sobradillo el gobierno tiene un terreno y tiene que construir lo que necesite, que puede ser la ciudad de la justicia o puede ser el nuevo centro del 112 o puede ser... En los nuevos terrenos no se supone a que se construya en el Sobradillo. En el solar que ya está... En el solar que está asignado... Me tengo que ir, Paco. Me tengo que ir. Me tengo que ir, por favor. Solamente, alcalde, ¿en el solar que está asignado o cabe en la expansión de la ciudad que la ciudad de la justicia vaya a esa... No, no, puede haber una ciudad de la justicia muy similar para entendernos todos a la que tiene Las Palmas de Gran Cana. En esos nuevos terrenos. Donde estén concentrados a los juzgados incluido el Tribunal Superior de Justicia. Pues teniendo... Teniendo que tener en cuenta el tema de la circulación. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Eso ya lo es. Ha sido un placer tenerle aquí en Buenas Tardes Canarias. Muchísimas gracias por esa visita y nosotros tenemos que seguir comentando la actualidad. Le pido que se quede porque sabe que ha habido sorpresa al saberse que el militar de la manada Alfonso Jesús Cabezuelo se reincorpora hoy al ejército. Regresa al servicio activo tras seis meses suspendido. No tendrá destino hasta que se pronuncie el Supremo. Como ya saben, está condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales continuados. Hasta ahora cobraba el 75% de su sueldo y desde hoy cobrará ya el 100% sin tener destino fijado. Nardi y Pedro, ya esto lo habíamos hablado aquí. La Guardia Civil también. La Guardia Civil acaba de pasar también al servicio activo. Hasta que no haya sentencia firme no puede ocurrir nada. Hasta que no haya sentencia firme no pueden asumir la condena. Y por tanto, lo que está sucediendo es el retraso de esa sentencia que tiene que ser definitiva por el... Pero el Ministerio de Defensa se ha comprometido a no darle destino. No, no, pero a mí me importa tres pepinos que diga el Ministerio de Defensa. Lo que yo digo es que la justicia no es igual para todos. Es decir, si a un trabajador lo condenan en primera estancia y recurre, pierde su sueldo y no le paga nadie. Pierde su trabajo. Pierde su trabajo. Lo echa la empresa. ¿La administración pública? No, es la empresa. Hombre, es la empresa. Las empresas privadas se rigen con las normas que ellos consideren. No, no, perdona, los funcionarios son públicos y si se someten al tema de la justicia... Son iguales, que no es igual un funcionario y un ciudadano ante la justicia. Porque tienen estatuto específico para el funcionario. Pero vamos a ver, estamos hablando de un cuerpo de la Guardia Civil y de los militares que se supone que tienen que dar ejemplo a la ciudadanía. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ejemplo es este? ¿Sabes cómo arreglamos esto? ¿Con una sentencia definitiva? Pero todavía hay un trabajo. ¿Cómo se puede pronunciar sobre este caso tan sonado? Por eso no lo pueden enterar ahora. La sociedad ha protestado mucho por el caso de la manada. Bueno, yo lo que creo es que hay que aplicar la normativa vigente y en este caso yo lo que tengo que decir es que lo que estoy muy de acuerdo con Chicha, es decir, lo que hay que hacer es que la sentencia definitiva salga ya. Porque es cierto que mientras no hay una sentencia definitiva estos señores tienen entre comillas un derecho de presunción de inocencia. luego hasta que no esté la sentencia definitiva es polémica, es injusticia, es muchas cosas que se están viendo en la calle y es indignación que yo comparto. Pero estos señores no tendrían que haber estado en libertad en este momento. Podían haber seguido ingresados en prisión puesto que la primera condena les fijaba nueve años y podían haber estado. Sin embargo, le dieron la libertad provisional y aquí venimos con todos los problemas y la lentitud de la justicia en la segunda instancia. Y no sabemos un arduce y el guardia civil. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo soy un partidario que todo el mundo opine de todo. Pero en mi caso tengo un cargo y una responsabilidad muy injusta. Tengo que decir que la ley hay que aplicarla y hay que tener respeto a la sentencia. Nos gusten o no nos gusten. Es un escándalo porque yo no estoy de acuerdo con la sentencia pero tengo que decirlo. Es un escándalo. Para que nos hagamos una idea, creo que lo comenté el otro día y yo también soy de la misma opinión que el alcalde porque todo el mundo solemos opinar de todo. Un juez me dijo el otro día en el aeropuerto si no estamos de acuerdo con la sentencia que ponen los jueces que te juzgue tu vecino. A ver cómo se te queda. Es una bodería. Es una bodería. Es peor todavía porque no cabe en cabeza humana que un vecino. No hay que salir de la justicia. Hoy protestaron 750 jueces no hablan de derechos sin haber leído jamás una sentencia. que nadie habla de derechos. Lo único que están diciendo es que una sentencia es injusta. Y tienen razón cuando dicen que hay injustas. Y además, no se olviden que estos señores han sido condenados. No es firme, pero han sido condenados. A nueve años de la Guardia Civil ni el Ejército actúan en esta cuestión. Si ahora... Han cometido un delito de agresión sexual y sin embargo unos jueces decidieron que era... De abuso sexual porque no se consideró que fuera agresión. Uno de ellos sí lo consideró. Uno de ellos sí lo consideró. Y sin lugar a dudas te pones a analizar lo que sucedió y ha sido agresión sexual. Que hayan decidido los jueces eso. Yo espero de verdad que en esta segunda instancia se haga justicia con la víctima y con la sociedad. Y que lo que decía Chicha que ojalá que esa resolución llegue pronto porque este caso de verdad no deja de darnos noticias negativas prácticamente un día sí y otro también. Le despido de nuevo alcalde. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos avanzando en los contenidos que tenemos hoy en Buenas Tardes Canarias. José. Vecinos y representantes públicos del Ayuntamiento de Arrecife denuncian el mal estado de sus parques infantiles. Destacan la suciedad y los desperfectos múltiples que hay en ellos. Pintadas, rotos, desconchados y desperfectos es el estado de los parques infantiles de Arrecife. El Ayuntamiento de Arona, hosteleros y comerciantes de la playa de los Tarajales exigen el desalojo inmediato de los ocupas que se encuentran en el centro comercial en pleno paseo marítimo. Y no puede faltar lo más de Canarias y es que hoy conoceremos a Juana Mari, una mujer que defiende la libertad sexual y lleva el arte por bandera. Ese vaso lo tengo yo ahí guardado. Digamos que los labios de Lola Flora estuvieron en este vaso. Ella bebió el vino ahí, sí señor. Y si quieren ganar un dinerito muy atentos a nuestro teléfono de WhatsApp que aparece en pantalla porque tienen que adivinar dónde estaba ahí nuestro turista. Buenas tardes amigos. Se trata de averiguar el lugar del mundo en el que me encuentro y no les voy a dar ninguna pista. Ninguna pista. Tienen que averiguarlo ustedes solitos dónde estoy. Nos vemos en unos minutos aquí en Buenas Tardes Canarias. 7 y 9 minutos de la tarde. Bienvenidos a todos. Continuamos en Buenas Tardes Canarias y comienza Directo Canarias. Un pasaje que es un billete free como digo yo para ir por todo el archipiélago canario y contarles todas y cada una de las noticias. Van a ver unas imágenes a continuación. Ahí las están viendo. Son de hoy mismo en Arinaga en Gran Canaria. Ahí están viendo ustedes el fuerte temporal marítimo que lo ha azotado. Las piedras del mar han invadido prácticamente todos los comercios los locales de hostelería del paseo marítimo. David precisamente se encuentra ahora mismo en Arinaga. Nos vamos a ir con él para que vean ustedes las imágenes en directo. Buenas tardes David. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Es de quitada de todas las piedras que ha traído el mar hasta aquí. Hace una hora o escasa media hora estaba arrasado todo esto. El mar llegaba hasta este punto donde están ahora mismo todas esas piedras amontonadas y ha sido tremendo. Se ha metido el agua hasta dentro de los locales que han estado achicando agua desde las 10 de la mañana. O sea que lo que se ha montado aquí ha sido digno de ver. El mar estaba con un oleaje increíble cuando hemos llegado pero ahora mismo estamos con el cambio de marea y se ha calmado ligeramente y vemos que más o menos está todo más tranquilo. Bueno, vamos a hablar con uno de los socorristas que estáis viendo ahora mismo por aquí porque quiero que nos comente cuál ha sido la situación y cómo se ha provocado todo esto. Hola, muy buenas tardes. Buenas. Mire, ¿nos podría comentar cómo ha sido todo esto? ¿Desde qué momento ha empezado esa marejada, ese movimiento aquí en Arinaga? Ha sido un poco imprevisto. A ver, se esperaba una fosa de mar pero no tan bestia como ha resultado ser. Ha empezado desde primera hora de la mañana con fuertes oleajes, una ola de un corte de dos metros veinte y muchos rebosos, porque es una marea de rebosos, no una marea de oleajes, es una marea de rebosos. El problema es ese que ha destrozado todo, todo lo que ha encontrado por su poso la mar lo ha destrozado. Sí, lo estamos viendo, hemos visto losas levantadas, había plataformas que ya no están, ha sido tremendo y me imagino con esa bandera roja que vemos al fondo que estará prohibidísimo bañarse. Se ha prohibido el baño tanto en cuanto por la mala mar que hay y por el reboso y sobre todo extremar las precauciones porque ahora está bajando la marea, va a bajar un poco la fuerza, etcétera, pero ya luego empieza a subir y para mañana y pasado mañana se espera todavía peor porque encima coincide con el crecimiento de la luna, entonces se va a esperar un corte de ola más o menos de unos tres metros treinta. ¿Tres metros treinta? Se espera un corte de ola de tres metros treinta y lo habrán podido ver cuando viene la serie de olas, una ola bastante grande, con mucha fuerza y extremar las precauciones. Yo sé que es bonito ver las olas, grabarlas, sacar fotos, pero un golpe de ola, un golpe de mar es imprevisible, la mar es imprevisible. Extremar la precaución al máximo y si es evitar el acercarse a todo el litoral de costa, pues evitarlo. Pues ya lo han escuchado, muchísimas gracias, hay que tener mucho cuidado al acercarse al mar y sobre todo esta noche que habrá muchos curiosos que quieran acercarse y ver estas olas, pues que lo hagan muy por detrás de ese pasero marítimo que ahora mismo está medianamente bien en este tramo, pero como les digo, cuando nosotros hemos llegado estaba lleno de agua y con un montón de piedras por todas partes que parecía increíble que el mar las hubiese traído. Y una de las cosas que ha sido afectada también es estos locales... Sí, dime Roberto. Oye, ¿podrías preguntarle a alguna de las personas de los dueños de ese restaurante cuáles han sido las causas o los daños? Sí, justamente, es lo que les iba a comentar, que íbamos a hablar con los dueños o con los responsables de los locales para ver cómo les ha afectado porque como ven, la arena todavía está aquí y cuando hemos llegado estaban achicando literalmente agua constantemente porque desde las 10 de la mañana ese temporal ha arrasado todo lo que pasaba por su paso. Y bueno, vamos a preguntar... Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el día de hoy? Creo que ha sido complicadillo. Bastante fatal. Ha tenido que achicar agua porque veo que todo está manchado hasta el fondo. Hasta el fondo, hasta adentro, todo ha tenido que haber llegado. ¿Qué altura aproximada ha podido tener el agua? 80, 100 centímetros más o menos, una altura de un metrito más o menos. Eso es importante, es una altura bastante considerable. Saben ustedes que mañana va a ser peor. Eso están diciendo, que mañana es peor y esta noche se espera más todavía. O sea, que es una pasada. ¿Y qué medias van a poder tomar para que no se les inunde todo esto? Los muros de contención, arena y... ¿Todo eso acaban de colocarlo? Lo que acaban de colocar. Ajá. Bueno, pues a ver si hay suerte y esos muros de contención justamente frenan esas olas y hagan y permitan que ustedes puedan trabajar y desde luego que no se les inunde porque todo el día trabajando para checar agua no creo que sea agradable. Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Llevamos el compañero ya llegando agua aquí después. Tremendo. Y bueno, pues vamos a ver si suerte se lo agradezco. Como ustedes ven, la situación ha sido complicada. Ahora mismo hay una calma relativa, pero como estaban comentándonos, a partir de aproximadamente de las 9 de esta noche, que la marea empieza a subir de nuevo, pueden provocarse esas olas de 3 metros. Algo que yo no he visto nunca aquí en esta zona que debe ser espectacular. Así que cuidadito los que quieran venir muy atrás para que no tengamos ningún susto. Gracias, David. Bueno, nosotros nos despedimos. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes. Hay que decir que lo que decía antes precisamente el socorrista es muy importante. Por favor, si van a sacar fotos, sean precavidos. No se acerquen demasiado. Cuidado con los golpes de mar. Bueno, el océano Atlántico no hace distinciones y por ello tampoco lo ha hecho en Tenerife. Un tramo de las Teresitas ha tenido que ser cerrado al tráfico. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Como tú lo comentas y es que fíjense hasta donde ha llegado el agua. Justo hasta este tramo de la carretera y es que el agua ha rebosado también en la playa de las Teresitas y precisamente por ello aunque ya la carretera se ha abierto al tráfico ha estado cerrada desde la caseta de la Cruz Roja desde donde se sitúan los socorristas hasta la escollera de la playa de las Teresitas. Incluso todavía en este momento vemos ahí como están todavía puestas las citas de protección que ha colocado la policía local así como las vallas para que nadie pueda acceder a ese tramo a esa zona de la escollera. Además, no solamente ha sido la marea alta que la ha habido y con bastante violencia sino que también la Pleamar ha traído consigo una fortísima ventolera que nos está afectando en este momento porque el viento está pegando en esta playa de las Teresitas con muchísima violencia. De hecho, si se fijan la gran mayoría de las personas que están situadas en la playa lo están haciendo por la parte central y ya no tanto por esta zona debido a que se han visto obligadas a alejarse lentamente. Bueno, la verdad que hemos visto como unas imágenes que han sido bastante fuertes como por ejemplo el agua del mar saliendo por encima de las rocas algo muy poco habitual en esta playa y que estaba pasando con bastante fuerza durante todo el día de hoy. Bueno, de hecho, si nos fijamos incluso en este momento aunque lo está haciendo con algo menos de potencia durante todo el día el agua ha pasado ha rebosado por encima de las rocas. de hecho, ha habido mucha gente que ha tenido que salir corriendo porque hay que decir que el agua ha subido muchísimo algo más de lo que se preveía y mi madre casi me caigo casi me caigo casi me caigo con esas cosas. Alberto. Vamos a preguntar estos bañistas, chicos. Ustedes llevan algún tiempo aquí hoy, ¿verdad? Sí, llevamos desde las 10 de la mañana aquí. Mira, ¿cómo ha sido el día? Es decir, ¿ha subido mucho la marea? Ha sido bastante impactante la verdad porque las Tresitas es una playa tan tranquila y verla así de repente esa bola tan grande no nos lo esperábamos la verdad. No se lo esperaban porque incluso en este momento con la marea baja siguen pasando las olas por encima de las rocas. Las olas por encima de rompeolas. Le hemos hecho un par de vídeos porque no lo esperábamos la verdad. No se lo esperaban para nada, ¿no? Chicos, ¿ustedes qué han visto? ¿Ha habido algún momento en el que se estuviese bañando alguien y por culpa de las olas haya tenido que salir del agua? Sí, porque es que han sido muy grandes, han pasado el rompeolas y todo. Ya estaba más peligrosa la cosa, se han tenido que salir la gente a la arena porque no se podía estar. Claro, decías ahora que habías visto unos niños. Había un par de niños así, las madres corriendo a sacar a los niños porque se creía que se ahogaban, vamos. Un miedo que han pasado las madres. Ustedes no tanto, ¿no? Porque esto aquí nos ha habituado. Me ha hecho un poquito gracia, la verdad. De ver a los niños chillando y las madres. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias mucho. Bueno, la verdad que como pueden imaginarse es algo bastante poco habitual. Aquí todavía el viento está pegando con bastante fuerza. De hecho, si se fijan las protecciones están moviéndose constantemente y con una fuerza poco habitual, como decimos en esta playa de las Teresitas que suele estar el mar en total calma y en el día de hoy las olas subían por encima del rompeón. Gracias, Alberto. Es verdad, cuando las olas saltan en el espigón de las Teresitas, ojo, cuidado. Como dicen muchos, es mar de leva, mar de reboso. Pues precisamente si hay alguien que se atreva con esto es Darío, que en la palma ha dicho, hombre, para conocer el estado de la mar qué mejor que subirme a un velero. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Canarias. Roberto, qué mejor que tirarse al mar para conocer cómo está el estado de nuestro océano Atlántico. Y nos hemos venido a conocer el Club de Vela. Pero tranquilo que no me voy a tirar al mar. Tranquilo, Roberto, que ya te escucho ahí. Y por eso estoy con Pacuco y todos estos jóvenes y no tan jóvenes porque aquí hay de todas las edades, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos... Bueno, te oí decir Club de Vela, es una escuela de vela. Escuela de Vela, desde pequeñitos 6, 7 años hasta 40, 50. Aquí nos limitamos por la edad. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí dando clases? Pues este es mi segundo año ya casi completo y bueno, empezamos eso, hace dos años con un proyecto y la verdad es que cada vez más contentos. No hay nada más que verlo, ¿no? Cada vez más barcos y más velas en el agua. Y fíjate, Roberto, porque mira, yo quiero que... Mira, José, este chico que está pasando por aquí, a tu izquierda, mira porque es que aquí hay gente muy pequeñita. ¿Cuántos años tienen ellos? ¿10 años? Bueno, este es Juan, tiene 11 años, tenemos hasta de 6... Ah, mira. Dime, Roberto. Eso quería saber, me gustaría que le preguntaras cuál es la edad mínima y máxima para poder estar en estos cursos, ¿no? En esta escuela de vela y también me gustaría conocer los precios para saber si son asequibles, que eso siempre es interesante. Claro, la escuela de vela, ¿cuál es la edad desde la que se pueden apuntar y hasta la que se pueden apuntar? Bueno, en principio con 6, 7 años, según también el tamaño del niño, nosotros vamos viendo, pues empezamos a sacar los días de poquito viento y con esa edad ya te puedes apuntar, ¿no? A hacer vela. Y hasta la edad que... Es que la vela no tiene edad, ¿no? Si tú te encuentras bien físicamente y te gusta, pues en el mar, pues lo que hacemos es eso, navegar, desconectar, no estamos enfocados, enfocados a la competición, o sea que aquí lo que hacemos es divertirnos y... aunque aquí hemos tenido un campeón del mundo, de vela. Sí, bueno, Fran González quedó campeón del mundo, no recuerdo exactamente el año, palmero, campeón del mundo y bueno, la verdad es que sí. Mira, los precios, porque esto, gracias al Cabildo y al Club Náutico tenemos esto aquí. Sí, bueno, el Cabildo La Palma pues apoya mucho la vela y una concesión, en este caso, pues la tiene el Club Náutico y la verdad es que entre las dos instituciones pues esto está funcionando muy bien. Es baratito, Roberto, te puedes venir a apuntar porque además aprende muy rápido, ¿verdad? Bueno, entre 11 euros y 40, 50, normal, curso de iniciación, te damos los barcos, te damos las velas, ¿qué más se puede pedir? Muy bien. Ahora, Roberto, te tienes que venir a La Palma a hacer algo de vela, yo lo iba a hacer, lo que pasa es que claro. Darío, hay que cundir con el ejemplo, quiero decir, yo ir, yo ir, voy, si tú me pides que vaya, voy, pero hombre, hay que cundir con el ejemplo, digo yo que podrías hacer tú algo ahora, aprovechando que tienes un profesor al lado. Claro, pero es que el problema es que cómo me subo yo con el micro, el teléfono y todo en un barco de vela, porque esto es en directo exclusivo, porque es que no hay, yo creo que no hay programa todavía que haya hecho un directo en el mar, entonces, lo hemos intentado, pero es que no podemos subirnos. Claro, claro, sí, sí, seguro. Hombre, yo creo que si dejas el micro, dejas el micro ahí, dejas el teléfono, se arrima, se arrima a su costa, como se suele decir, te puedes subir perfectamente a uno, yo creo que sí, y es una despedida preciosa. ¿Tú crees que me puedo subir a uno? Claro. Pues venga, venga, vamos a intentar, y encima él dice, claro, vamos a intentar que venga alguien, vamos a acercarnos y nos vamos a intentar subir, madre mía, Roberto, voy a quitarme los zapatos, porque esto, bueno, decirles a todos, yo confío en ti, dime, que yo confío en ti, tengo mucha fe. tú confías en mí, tú confías en mí. ¿Qué nos ibas a decir? Ay, madre de Dios. Bueno, yo decirles a todos que vengan a la escuela de vela, que va a estar todo el verano, que está todo el año abierta, y nada, ya después del agua patos que vamos a hacer conmigo. Que no, que estoy seguro que va, ahora ya verás, ves, ahora te subes, venga. Y además, en este grande. Eso, y te alejas, va a ser precioso, ver cómo te alejas, con el atardecer, con el agua de color gris, en la tarde, va a ser precioso. ¡Claro! Espera. ¡Ay! ¡Ay, que señor! Papuco, con uno de los mejores patrones, con Edei. ¡Madre mía! ¡Cuídate, Darío! Bueno, Roberto, ya no te escucho. Vale. Gracias por todo, buenas tardes, caray. Vamos, Papuco, te lo regalo. Qué bonito este momento, ver cómo se aleja, en el gris de la tarde, en el fondo del mar. Casi tal cual bucólico en ese momento. Adiós, Darío. Adiós, Darío. ¿Se dan cuenta ustedes las cosas que podemos hacer en directo, Canarias? Aquí, en directo, ¡ale! Y empezamos un curso de vela. Oye, tenemos que tener en cuenta algo, porque una de las cosas que hacemos, sí, divertirnos, aprender un curso de vela, pero si tenemos que hacer denuncias de ciertas cosas, también las hacemos. Y mientras vemos alejarse a Darío, nos vamos a ir acercando nosotros a Lanzarote, en concreto a Recife. Los padres, las familias, los educadores, están muy preocupados, porque los parques infantiles están en muy mal estado, y estamos en una época donde los niños tienden a entretenerse, y no siempre van a estar en casa jugando con la Play. Tienen que salir y jugar a los parques, pero si los parques no están aptos para ello, tenemos que tomar medidas. ¡Qué calor hace! Pintadas, rotos, desconchados y desperfectos. Es el estado de los parques infantiles de Arrecife. En concreto, observamos ahora mismo la zona lúdica del parque Ramírez Cerdá, en plena avenida marítima, en el centro de la ciudad. En este parque juegan cada día cientos de niñas y niños. Los vecinos denuncian el enorme desgaste al que se ve sometido y su falta de mantenimiento. Un niño se puede caer ahí, se rompe un piecito, toca salir corriendo al hospital. De verdad que falta más mantenimiento en estos parques para que los niños se puedan divertir. Nosotros venimos aquí a este parque todos los días y queremos un ambiente sano para los niños donde se puedan divertir y estar con los otros niños. Claro, se pueden caer, se pueden doblar un tobillo, cualquier cosa. Sería poco hacer esto. Yo no sé dónde está nuestro dinero, en algún sitio tiene que estar, pero no está donde tiene que estar. O sea, no tienes más que ver cómo está el suelo de este parque que tenemos aquí enfrente. Mira, está lleno de colillas, basura y hay niños ahí jugando ahora mismo. O sea que... Claro, todo es un peligro, se puede el niño lo mismo, se cae, todo oxidado, se araña todo ahí junto al hierro por fuera. Tampoco es muy seguro que digan, mira el óxido este, todo esto desgastado, fatal. Y este no es el único. Similar falta de cuidados observamos, por ejemplo, en este otro parque, en zona Jinori, o en este otro, el parque del recinto ferial. ¿Qué dice el ayuntamiento de Arrecife al respecto? Hemos podido hablar con la Consejalía de Parques y Jardines y nos confirman la concesión de más de un millón de euros no solo para el mantenimiento, sino para la renovación de estos parques. Pero que debido a trámites burocráticos derivados, entre otros motivos, del cambio de gobierno, los ciudadanos no podrán comenzar a ver las mejoras en estos parques hasta dentro como mínimo de cinco meses. Lo que está claro es que cuando hay un problema hay que buscar soluciones y en este caso quien puede buscarlas es el ayuntamiento. Ya lo decía ahora mismo Elena, parece ser que la espera pueden ser cinco meses. Tú has estado esta mañana con ellos, Elena. ¿Realmente van a tener que esperar los ciudadanos de Arrecife cinco meses para encontrar una solución a esto? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias de nuevo. Pues desde la Consejería de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife nos explican que sí, que van a tener que esperar. Que cuando el actual equipo de gobierno llegó, se formó hace seis meses ya se encontraron con esta situación de los parques y jardines. Cuando quisieron renovar el contrato de mantenimiento se encontraron además con la demanda de renovación de los parques infantiles de los colegios. Así que por recomendación técnica y económica decidieron hacer un contrato mayor que englobase todo. Eso les impedía legalmente llevar a cabo estos contratos menores de mantenimiento. Por lo cual estaban atados de pies y manos. Ahora ya con el permiso del gobierno de Canarias pueden empezar, están esperando a que finalice este pliego a sacar a concurso este mantenimiento y renovación de los parques que los van a hacer más accesibles, más seguros o por lo menos eso nos dicen pero que esto nos va a llevar 5 o 6 meses más. Cuenta, dígame Roberto, dime. A ver, eso está bien y desde luego está bien, como bien digo, siempre los problemas lo importante es encontrarle soluciones. Un poco tardía, todo hay que decirlo. Entiendo que has estado con muchos padres y con muchas madres. ¿Te han contado si muchos de los niños han caído en estos parques a lo largo de este tiempo? Sí, sí que me han contado. De hecho, aquí tengo a una madre que se llama Loli. Buenas tardes, Loli. buenas tardes. Que ella me cuenta que está por aquí su hija. ¿Cómo veis estos parques? ¿Se ha caído alguna vez tu hija por aquí? Sí, más de una vez pero a mí no más que esto es eso de plástico. Si fuera así de piedra, agüita. Pero se han caído por aquí, se han caído por allí. O sea, que debía estar estos parques mucho más mejor para los niños, más cuando son pequeñitos. ¿Y tú qué opinas de esto que ha dicho el ayuntamiento que tienen un millón de euros y que van a invertirlos pero que todavía faltan 5 o 6 meses más para que empiecen las obras? Debería hacerlo ya, no esperar, esperar, de lo otro y yo no veo nada que haga. Más que sea arreglar algo de aquí, yo qué sé, para que los niños estén bien jugando, no qué sé, lo normal de un niño pequeño, no que tú vengas que ves estos trozados aquí y son que debería de esforzarse un poquitito, dejar de tanto hablar y ya sé. Pues menos hablar, más hacer porque los vecinos de Arrecife ya están impacientes. Muchas gracias, Elena y desde luego nosotros estamos aquí como bien siempre decimos, pues para estar con ustedes, para ayudarles en estas protestas y para que su vida en lo posible sea mejor, somos un servicio público y dentro de este concepto el Ayuntamiento de Arona se une con vecinos y con comerciantes. Está bastante tensa la cosa con respecto a los ocupas que están en el centro comercial de los Tarajales en el sur de la isla. Bien, nosotros hemos querido saber precisamente cómo viven también los ocupas esta situación. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Canarias. Pues sí, como tú bien decías, pues bastante enfadados se encuentran los comerciantes que están aquí a los alrededores de este centro comercial de los Tarajales. Nosotros hemos hablado con ellos el otro día y nos decían que estaban cansados, que ya poco a poco han ido perdiendo esa paciencia debido a que dicen que muchos de los turistas que circulan por esta zona se han visto con miedo debido a robos, también a trapicheos de droga y a peleas. Nosotros estamos con Ricardo que es uno de los primeros ocupas que llegó hace tres años donde aquí viven más de cerca de un centenar de personas. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece eso de lo que dicen los comerciantes, los hosteleros, que aquí hay mucho miedo por parte de los turistas? No, no, no es por la interviridad porque está gente de fuera, turista y gente que borracha de la calle que ha hecho dano aquí al restaurante y claro, nosotros somos de frontera al lado y la gente ha empezado a decir que es culpa de nosotros, pero no es así. Ricardo, tú fuiste el primer ocupas que llegaste aquí a este centro comercial. ¿Hace cuánto tiempo llegaste? En diciembre del 2015. En diciembre del 2015. ¿Y cuál es la situación en la que tú te encuentras ahora? Si nos puedes enseñar, si te parece, podemos ver, Roberto, las condiciones que tiene que vivir Ricardo. Podemos ver como aquí en esta pequeña cocinilla, que es bastante peligroso, como podemos ver, tienen que cocinar porque aquí no tienen las condiciones necesarias como para poder estar ni habitar. Gonzalo, dime Roberto. Mira, no sé si nos estamos percatando, me gustaría hacer un plano general y si nos percatamos, si esta persona está cocinando ahí y tiene un problema, todo lo que tiene alrededor es material inflamable, ¿eh? Todo lo que tiene alrededor son plásticos. Totalmente. Así que, cuidado, ¿eh? Totalmente, sí. Estamos ante una situación de mucho riesgo que puede después abarcar mucho más. Los comerciantes además se quejan de que hacen las necesidades en la calle, los turistas aquí. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Realmente es verdad? ¿Hemos podido ver a esos ocupas lanzando el orín o el excremento a la playa? ¿Es realmente cierto? Es una mezcla de gente. No es que solamente es culpa de dos o tres personas que al tiempo estaban un poquito colocadas. ¿Ustedes tienen acceso aquí a la... ¿Ustedes tienen acceso a agua, a electricidad, a nada? No, no, no. Podemos ver aquí como ustedes, pues, ustedes mismos se suministran de... Sí, sí, cogemos... Sí, sí, de agua de la ducha del mar. Aquí no tienen ducha ni tienen cómo asearse. No, no, no. No, tengo el baño. Tenemos el baño, pero sí, 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 se coge de agua del mar. ¿Su día a día cómo es, Ricardo? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Dónde se bañan? No, tengo el baño aquí, se coge el agua del mar con el cubo, y se usa la misma agua del mar por limpiar el baño mismo. Después puedo bañarse, claro. Dime, Roberto. Mira, me gustaría saber, porque él dice que es una persona tranquila, pero por otro lado me gustaría saber si el resto de ocupas que conviven con él, si algunos son conflictivos, si él tiene problemas con algunos de ellos. ¿Tú has tenido algún tipo de problema con algunos de los ocupas que viven aquí? Sí, porque sabemos que tú eres una persona tranquila con lo que nos dicen, pero el resto de ocupas ¿cómo son? No todos son un ángel, no, no. Está un poquito de comportamiento raro, un poco de borrachera, un poco de depresión. Hay gente que está echada del sitio porque molestaba. Claro. ¿Ahora mismo de qué vives tú? ¿Tienes algún trabajo? ¿Tienes algún tipo de ayuda? Ah, no, nada. Al momento son apuntados a la oficina de empleo, son apuntados a la oficina de empleo del ayuntamiento, oficina de empleo privada que está arriba. que no tienes ningún tipo de ingreso. No, al momento nada. De momento nada. Nada, nada. Y cuando puedo, trabajo como vigilante a la noche. ¿Por qué pides ayuda en la calle, a los turistas? ¿Cómo lo haces para vivir ese día a día? Hago un trabajo como vigilante a la noche al castillo de arena. Ah, tú eres uno de los que construye los castillos de arena aquí en la playa. O ha ayudado, ha ayudado y yo me trabajo a la noche porque el dono no quiere trabajar a la noche. Ricardo, ¿tú crees que estas son condiciones para que una persona pueda vivir? No, no, es porque falta trabajo. Eso solamente, porque falta trabajo con un contrato fijo o por lo menos un poco más lejos, grande, largo. Me imagino que a ti también te gustaría poder tener una casa donde poder vivir, donde pagar un alquiler y un trabajo. Claro, claro, pero si cada vez el trabajo se apaga después de tres meses, ¿cómo puedo continuar a pagar el alquiler? Me voy a la calle otra vez, al punto que me puedo trabajar cuando puedo, pero cobre el pagamento del alquiler como casa es muy difícil. Ricardo, por ejemplo, ¿cuánto es lo que tú sueles ganar cuando estás haciendo eso, los castillos de arena o cuando vas a ayudar, ¿cuánto es lo que tú puedes hacer a diario para poder vivir? Ah, no, un poco, 25. ¿Al día? Sí, cuando suerte, si no 20. ¿25 euros al día? Sí, sí, 20. ¿Y eso no te da para vivir? No, porque comprando comida y no soy, no tengo ningún bicho, no soy alcoholista, no tomo droga, solamente tabaco la liada y comida, más 25 euros. Ricardo, con esos 25 euros diarios que tú te sueles hacer, si sumamos, serían unos 600 euros al mes, ¿no te da para alquilar una habitación? Sí, pero no siempre trabajo al castillo, no siempre. ¿Tiene una estabilidad económica? No, 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 imposible, imposible. También quería comentarte, Roberto, que esta mañana también ha estado aquí la Policía Nacional porque la cosa a veces se suele poner tensa, una persona ha sido detenida en este centro comercial y se la han tenido que llevar, ¿sabemos por qué ha sucedido esto, Ricardo? ¿Ha habido algún tipo de problema con ustedes entre los... No, 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 con ustedes no, pero parece que tenía problemas antes de donde llegue el pueblo suyo y parece que ahora la policía se encontrará en busca y captura. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por atendernos. Pues esta es la situación, Roberto, y estas son las condiciones en las que vive Ricardo y muchas de las personas que están aquí en este centro comercial Los Tarajales. Gracias, Gonzalo. Condiciones en las que desde luego no nos gustaría que viviera nadie pero forma parte de la realidad. Nos vamos a ir ahora hasta Gran Canaria. Ahora llega una época, la época estival, el verano, ya saben ustedes que muchos canarios tienen sus pequeñas embarcaciones de recreo, quieren, durante el año a lo mejor las tienen guardadas y quieren tener un acceso para ir al mar. En Gran Canaria deberían de ver 20 puntos de acceso para poder llevar esas embarcaciones al mar. Pero solo hay 4 y en algunos de ellos además hay que pagar. Precisamente esto está creando muchísima polémica. Claro, la gente dice, oye, ¿por qué? Si mi derecho es otro. Arabella se encuentra con Orlando Millares. Buenas tardes. Buenas tardes, Canaria. Durísima la problemática que están viviendo los dueños de embarcaciones recreativas porque cada vez se quedan con menos rampas para poder acceder al mar con sus barcos. Por eso nosotros estamos con Orlando que es el presidente de Pesca y Náutica Recreativa aquí en Gran Canaria. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación real que están viviendo ustedes ahora mismo? Pues la situación real en Gran Canaria es muy, muy mala porque se están cerrando todas las vías de acceso al mar. Es decir, las rampas que son por así decirlo una servidumbre, una vía de acceso al mar se están cerrando. Tal es así que Gran Canaria tendría que tener alrededor de 25 rampas por los kilómetros de costa y tan solo tiene operativa como 4. En este caso de esta que es de Esposizquierdo Santa Lucía ahora mismo no está operativa por falta de una ordenanza municipal y el ayuntamiento se ha ido retrasando. Lo mismo pasa con Arinaga y con el burrero que está en obra. Pero los casos más drásticos son la de Mogán. La de Mogán que está situada mejor porque está en el sur de la isla la zona protegida. Puerto Canarios ha hecho una obra y tiene la puerta cerrada y se la ha insistido en multitud de ocasiones se la han dado escrito y no ha respondido. Y ya llevamos todo el año con esa rampa cerrada. ¿Qué pasa? Que las familias que hacen un esfuerzo económico importante para adquirir una pequeña embarcación para navegar, pescar o pasear se dan cuenta que no pueden acceder al mar y no vemos solución. Y la náutica y la pesca de recreo y las actividades náuticas que son la famosa economía azul vemos que el gobierno se llena de hablar de ello y que es fomentarlo para diversificar la economía pero vemos que lo que hacen es cosas que perjudican y frenan el desarrollo económico en ese sentido. Porque Orlando de las cuatro que hay ahora mismo operativas una es la de Arquineín que está muy cerca de Mogán y las condiciones creo que son un poco malas de esa rampa. Sí, correcto, la de Arquineín. Puerto Canarias te deriva de Mogán te deriva de Arquineín pero esa rampa está en muy malas condiciones porque tiene una inclinación descomunal y de hecho ha habido varios incidentes coches se han caído al mar etcétera pero hasta ahora ninguno grave y no es operativa y la mayoría de la gente no puede utilizar esa rampa y sobre todo las familias. ¿Qué pasa? Que se ven que han hecho una inversión económica que con esa inversión ayuda a la economía de la comunidad canaria pero después no pueden utilizar esas embarcaciones. estamos en una situación muy grave entonces de aquí insistimos a los ayuntamientos y a puertos canarios de que se ponga manos la obra y solucione el problema y tiene una solución muy fácil de hecho la constitución recoge que el acceso al mar será libre tanto para bañarse como para navegar en multitud de ocasiones. Pues ya lo han visto durísimo lo que están viviendo hacen grandes inversiones para poder comprar estas embarcaciones y luego se ven que no pueden llegar con ellas hasta el mar por eso las reivindicaciones de los dueños de embarcaciones recreativas solo piden que se faciliten más accesos al mar. Bueno están pidiendo según parece ser lo que les corresponde que tomen medidas nunca mejor dicho también quien le corresponda. Vamos a continuar en directo a Canarias y también en Buenas Tardes Canarias y como cada tarde Rebeca es quien nos lleva en volandas. Pues sabes que Roberto que hoy en los más de Canarias vamos a presentarles a Juana Mari es la mayor defensora la mayor luchadora de la libertad sexual y el arte y tiene mucho mucho que contarnos. Una de las primeras mujeres que hiciste el cambio de sexo ¿hace cuánto tiempo? 40 años. 40 años. En la época de Franco en vez de Franco engañarme a mí yo lo engañé ahí. Y regresa nuestro concurso ¿dónde está el turista? ¿Quieren ganar dinerito a casa? Pues nos mandan un WhatsApp con la ciudad en la que usted cree que está César esta semana nosotros le llamamos y se adivinan pues se lo llevan a casa yo no les puedo dar ninguna pista pero César sí. Buenas tardes amigos aquí estoy en lo alto de un arco triunfal pero no les voy a dar más pistas porque si son un poco observadores descubrirán lo que está detrás de mí disculpen la afonía pero se trata de averiguar el lugar del mundo en el que me encuentro. ¡Ay qué difícil que está hoy! Bueno y llega Juan Antonio Cabrera que nos va a llevar de ruta por Chiringuito y en esta ocasión se ha ido me extraña tanto a uno con mucho glamour con mucho glamour y le extraña porque me han dejado pasar ¿te dejaron pasar? Sí me dejaron pasar porque soy el auténtico reportero playero y además estaba en el Club Maroa Club de Mar Maroa Club de Mar me han tratado fantásticamente y hoy se lo voy a enseñar además iba de parte suya y de Roberto Campó de parte de los dos por eso me han entrado ya entiendo por qué lo dejaron entrar bueno luego vemos ese Chiringuito con tanto glamour y mucho más aquí en Buenas Tardes Canarias ahora me lo cuentas todo venga estupendo aquí estamos de vuelta en directo Canarias por cierto ahora han visto ustedes hoy que no tenemos una ventana al mundo porque mi querida Wendy está un poquito malita pero mañana espero que esté de nuevo con nosotros así que aquí hasta mañana no se abre la ventana un besito Wendy que te mejore bueno nos vamos a ir a Fuerteventura y precisamente en Fuerteventura Daniel ha dicho yo voy a hacer un reportaje único saben ustedes señoras y señores que lo que es un asadero y una yuletada eso lo llevamos inoculado los canarios pero cómo se puede hacer eso en un hotel pues ahora que me lo pienso cómo buenas tardes Daniel buenas tardes Roberto me estoy mal acostumbrando a comer en los directos y vamos a tener un problema porque va a acabar el programa a ver qué hago yo por las tardes pero bueno estoy en Surfing Colors un hotel de Corralejo que efectivamente une la barbacoa en los asaderos de toda la vida aquí tenemos la cola que se está montando para comer papitas arrugadas con mojón salada por aquí está Brian Brian buenas tardes qué tal buenas tardes cuéntame no no quiere piña mira qué piña más buena oye qué es lo que más piden los turistas bueno realmente está triunfando bueno realmente está triunfando todo la verdad que comen de todo por aquí sí y mucho o más de lo que te gustaría menos bueno depende la gente puede volver a repetir así que realmente no sí sí no hay problema con las cantidades que coman lo que quieran no bueno pues ya ven esto es parte de la fiesta de Surfing Color en la piscina además la tarde está espectacular claro claro comida rica saladita papitas arrugadas con mojón las costillas pollitos Daniel argentinos y aquí estoy con Miguel el director del hotel dime dime Roberto que digo yo que lo de la ensalada siempre me gustan los asaderos porque es para que tú te creas que engordan menos ¿sabes? es para compensar es para compensar la ensalada para compensar y ellos se ponen no yo no los estaba viendo que se pone la gran ensalada luego no le caben las costillas con la buena que está bueno Miguel cuéntame cómo nace esta idea que además hace años sí la verdad que en este hotel nos dirigimos a gente del deporte del mar y bueno el deporte del mar pega muy bien con una buena barbacoa y musiquita en directo entonces pues lo que hemos intentado es mezclarlo todo en uno entonces pues bueno vais a conocer al monitor también uno de los monitores de nuestra escuela ah pues sí porque mira por aquí tenemos a otro Miguel en esta mesa con alumnos de la escuela de surf hola Miguel hola muy buenas ¿qué tal? bueno cuéntame ustedes hacen deporte los enseñan a surfear y luego vienen a comer a la barbacoa es una de las actividades semanales que tenemos una barbacoa donde nos reunimos todos los chicos para escuchar un poco de música echar unas risas bueno buen ambiente es la atmósfera siempre del hotel surfing hola chicos gracias que aprovechen Daniel buen apetite Miguel cuéntame tenemos música hoy flamenco bueno sí hoy tocan con nosotros blanco y ruso son unos artistas estupendos son unos artistas estupendos en flamenco y la verdad que cada semana variamos de estilo blues, rock, un poquito de flamenco bueno un poquito de todo y muy bien pues mira que ambientazo que tenemos aquí gracias Miguel mira que ambientazo hay ahora mismo comiendo y disfrutando de la música en directo del folclore de blanco y ruso claro mira que maravilla sol, piscina, barbacoa un asadero música del país del país español no te escucho dime ya no te escucho nada no te escucho claro que arte que deje tiene de verdad es increíble es como el cigala pero sin pelo bueno Daniel gracias por contarnos como se hace un asadero o una chuletada en un hotel que no está nada mal bueno precisamente les hablábamos al inicio de directo Canarias de los daños que estaba ocasionando pues el fuerte oleaje esa mar de leva o esa mar de reboso que decimos los canarios en Arinaga pero siempre hay una cara y una cruz y precisamente en la playa de Cuevalaya también se ha ido David porque los surfistas sin embargo dicen que están encantados sobre todo con el tamaño de la sola buenas tardes David como se lo están pasando los surfistas buenas tardes Canarias de nuevo estamos con ustedes porque efectivamente Roberto no para todo el mundo son malas noticias este temporal sino que para los windsurfistas y los bugueros es un día que estaban esperando porque hasta cuatro años o más de cuatro años han esperado Alejandro para poder tomar unas olas así ¿verdad Alejandro? sí como antes te comentaba es una ola que llevamos esperando desde cuatro o cinco años hace que no se ve esta fuerza aquí entró pero no tanta como hoy y la verdad que podemos disfrutar de unas buenas olas en esta parte de la isla ¿saben que mañana también se espera un movimiento también igual o más fuerte que hoy? ¿van a aprovechar? sí la fuerza empezó a subir desde ayer estará subiendo hoy mañana y ya luego a partir del viernes ya empezará a bajar pero podremos disfrutar de olas hoy mañana y a ver si hasta el domingo y el lunes lo que cambiará la fuerza pero en principio sí disfrutaremos de estos días bueno estamos viendo que vienen diferentes compañeros porque entiendo que y bueno lo que me llama la atención es que estamos subidos a un risco y ustedes van a saltar al mar desde aquí para coger las olas sí claro bueno en teoría este risco no estaba antiguamente entonces hizo cuando se construyó el muelle pero sí yo creo que esta es la parte más cómoda para entrar a la ola ya que esta zona de aquí que vemos detrás nuestra pues es un poquito más peligrosa y sería entrar en contra de la ola entonces vamos a entrar por un lateral y accederemos al pico donde vemos a aquella gente y será más fácil llegar allí bueno estamos viendo que ahora mismo hay un momento de espera la ola tiene su proceso hay que esperar una ola grande me estaba comentando antes y luego vendrán una consecución de olas ¿verdad? sí exacto como te comentaba lo que esperamos nosotros es que llegue la serie la serie en la fuerza sur suele ser de unas 7, 8 hasta 10 olas es una serie bastante grande la verdad lo que ahora estamos viendo que tarda un poquito está tardando un poquito debería entrar un poco más seguido pero bueno cuando vacíe un poquito más la marea empezará a entrar con más frecuencia bueno muchísimas gracias pues ya lo han visto estamos en un momento ahora mismo con esa marejada que hay en Gran Canaria que para un lado hay que tener mucho cuidado para los bañistas es importante ver dónde van a ir ustedes para poder bañarse porque podemos tener problemas y para los surfistas pues están de enhorabuena porque podrán disfrutar de estas olas decirles que justamente el viernes empieza el festival internacional de windsurf aquí en el pozo izquierdo ahí detrás al fondo de donde estamos ahora mismo con lo cual creo que va a ser un año muy bueno para todos los windsurferos y bueno pues ya están viendo hoy justo como está el mar aquí en Gran Canaria buenas tardes Canarias buenas tardes David vamos con la última hora y en este caso nos vamos hasta Tenerife en concreto hasta el puerto de la cruz ha habido un accidente en el cual han estado involucrados un turismo y una ambulancia en dicha ambulancia parece ser que iba precisamente también aparte del personal iba un herido dentro de la ambulancia por lo que sabemos hasta el instante y estas son las imágenes que nos acaban de llegar de hace tan solo unos minutos hay seis heridos uno de ellos graves vamos a continuar vamos a continuar pendiente de toda la información que nos llegue de este suceso y se la daremos aquí en directo a Canarias repito la última hora nos lleva hasta Tenerife al puerto de la cruz con un accidente de tráfico en el que está involucrado un turismo y una ambulancia que como pueden ver ha volcado hay seis heridos uno de ellos grave y continuamos aquí en directo a Canarias y ahora nos vamos a lo más de Canarias verán nos vamos a conocer a una mujer que se llama Juana Mari una mujer que yo creo que ha llevado por bandera sobre todo fundamentalmente algo que es el arte también la libertad sexual y yo creo que en un momento de su vida además fue contracorriente en todo y por cierto fue una de las vedettes del Moline Rouge pero del de París no de cualquier otro hoy en los más de Canarias vamos a conocer a la reina del glamour una mujer que se ha recorrido todo el mundo haciendo revistas toda una vedette Juana Mari o Delia Ross Delia Ross échate aquí conmigo échate aquí conmigo así toma prumba venga no quería prumba venga a ver Juana Juana Mari ¿Quién eres? Tino buenas tardes Canarias Juana déjame entrar que quiero conocerte te abro te abro toca madera claro toca madera dice pasa que está la puerta abierta no me rompas nada eres un peligro a María le rompiste la vajilla yo no roto nada a nadie ¿cómo estás mi niña? muy bien ¿y tú cómo estás? cada día estás más bueno estás maravilloso tienes un pecho precioso aunque el mío también está bien pero tú me ganas pero bueno 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 me estás sufocando a ver Juana Mari Juana Mari toda una vedette gracias una estrella de la revista queremos conocerte y saber de tu vida todo lo que tú quieras mira qué lindo los regalos que siempre me han hecho todos son regalos que te han hecho tus admiradores mis admiradores porque has tenido una pasada admiradores señor hola y esta eres tú ¿no? esa soy yo cuando es joven sí qué estupenda qué estupenda y este es uno de mis novios y este es Paco el de con la discoteca que había ya ves ya ves ya ves tú ves ya te cargaste el cuadro no, no, no es que tienes en las manos algo yo no sé qué tienes en las manos no te pongas nervioso a ver pero mira qué chismoso tú cómo se ve qué tal campo este niño es chismoso mi niño mira te voy a enseñar una foto preciosa mía a ver mira qué bonita alá pero bueno pues nuestro horario pero vamos a ver pero bonita no me diga que era bonita sí, 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 bonita pero se te ve todo bueno es que si no no podían venderme ya si no veían no que veían la carne, el material se estaba viendo se podía vender en aquella época y esto me lo regalaron trabajando en el Pasapoga en Madrid y joyas porque tengo para María quien la cría a ver esta joya que es esta es de brillantes lo puedes morder para eso pero muerde un poquito más abajo si quieres delia rojo ese era mi nombre artístico mira este es el a ti que te gustó una pluma más que a mí a ti que te gustaba una pluma a ti una pluma mira ten cuidado que la pluma suelta de rebusarla ya suelta esto es lo que utilizabas tú como en tu época de de Béder a ver cómo era lo demás lo tengo en el baú de los recuerdos de los recuerdos yo cuando trabajaba en el Moon in Rouge había que bajar las escaleras como así y ya las teníamos pensadas las escaleras una pieza adelante y otra atrás y dábamos la vuelta una gran Béder así te quedabas así es como en tu época de Stricties ¿cómo comenzabas por la música? te ibas quitando el esto y no te lo quitabas del todo ibas enseñando lo que se podía pero las plumas nunca te las quitabas ¿nunca te las quitabas las plumas? era el glamour del artista mira yo me casé por el interés con ese hombre este era mi marido pero por el interés para coser los papeles por el interés para conseguir los papeles porque los extranjeros antiguamente si no teníamos papeles teníamos que llevar 500.000 pesetas a todos lados después me casé por la moca y mejor me había quedado por el interés que por el del amor ¿también holandés? también holandés esto es en Ásterdam estos son mis padres ¿tú eres de las primeras mujeres? ¿no? que hiciste el cambio de sexo ¿hace cuánto tiempo? 40 años ¿40 años? en la época de Franco en vez de Franco engañarme a mí yo lo engañé ¿por qué? porque sí porque aquí no se podía hacer ni podían cambiarte el nombre yo pasé por un tribunal médico fui a un florence me miró abrese de pierna me abrí de pierna mujer y ya está y mi madre era maravillosa ella lo aceptó bien y mi padre también porque mi padre aunque era un hombre de aquellos carbulloneros jodíos porque era un hombre eso pero ella lo aceptó maravillosa ser mujer se lleva aquí no se lleva aquí debajo a mí me detuvieron dos veces o por escándalo en la vía pública porque no te podían poner ningún escándalo y una vez como un policía que gracias a mi madre el policía se murió a los tres meses de las maldiciones que le echó no me podía coger me tiró de tres pisos que le echó te tiró de ¿en serio? hombre la verdad que no has pasado maravillosamente con cosas malas cosas buenas y super logradas por cierto naturales como la de ella misma son de hormonas yo me estoy poniendo hormonas de los 14 años toca mira que bonito pero toca como el debido sí pues toca mira mi amiga Celia Cruz yo trabajé con ella en el pasapoga muy amiga mía en la vida ya no me falta nada porque he hecho el amor en globo ¿cómo? 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 ¿perdona? lo que estás escuchando he hecho el amor en globo porque yo tenía un novio que quería experimentar hacer el amor en globo chico del globo que llevaba el globo miraba para eso mientras nosotros hacíamos enamor atrás he trabajado con varios artistas con Lola Flores con Carmen Sevilla ¿cómo era Lola Flores? de carácter Lola Flores maravillosa le gustaba mucho un mariconeo y tengo un vaso que ella bebió el vino ¿en serio? que lo tengo ahí guardadito como oro en paño ¿ese vaso? pero no metas la mano que yo te tengo miedo a ti los labios de Lola Flores los labios sí señor ¿estudieron en este vaso? sí señor ¿lo puedo tocar? lo puedes tocar ¿en serio? sí señor cuidadito con esas copas ¿en serio? ese vaso ella bebió a ver ella bebió el vino ahí sí señor es que eres eres torpe como la madre que te parió la pobre que me perdones venga a recoger ya que lo tiraste a recoger sí 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 no te preocupes oye y con pegamento no se puede pegar esto con pegamento te voy a pegar una cosa que yo sé a veces te queda pegado con pegamento y ya me haces un favor María María muchas gracias disculpa que te haya te recogido maravillosa vida donde las haya sentarse con ella y ya les digo yo siempre que es abrir un libro bueno y ahora nos vamos con Arabella hay un deporte mítico que normalmente está muy relacionado con las mujeres que es el de la natación sincronizada bueno pues ahora precisamente un canario quiere ser el rey de la natación sincronizada buenas tardes Arabella hoy vamos a conocer una historia muy especial la historia de alguien que se mueve como pez en el agua y como ya nos lo contaba Ariel debajo del mar los peces son más felices las algas más verdes son y si todas son mujeres es una gran equivocación bueno Ansoni Martín pionero en la natación sincronizada aquí en Canarias si pero antes de empezar esto vamos a dar un par de vueltitas para empezar pues nada vamos a calentar bueno Ansoni después de descubrir que yo tengo que seguir en el periodismo porque la natación sincronizada no es lo mío como empezaste tú en esto cuéntame pues yo empecé hace tres años porque venía al club al gimnasio y tal y me fijé en las chicas que estaban haciendo sincron y dije guau lo hacen igual que en la tele prácticamente está super guay las sensaciones es que es eso aparte de ser un deporte artístico es un deporte muy de sensaciones de estar aquí debajo tal de sentirlo y mola muchísimo de verdad ya me decías antes que las chicas te tratan muy bien eres el niño mimado del club si la verdad que si además soy el más pequeño de ellas así bueno como soy el único y nada super bien soy el niño sí soy el niño mimado prácticamente eres un chico todoterreno porque estás haciendo medicina y a mí me ha chivado un pajarito que te vas ahora fuera a hacer el MIR si me voy bueno dentro de tres semanas a Oviedo a estudiar y nada ya me examino el año que viene y espero coger plaza ¿cómo es entrenar con un chico en esta modalidad que está vista como un poco de chica? en realidad entrenar con un chico es exactamente igual que cualquiera de mis compañeras solo que nosotros tenemos la suerte de tener a Anthony que es un ser especial que nos ha puesto el destino en esta piscina y él me chivó a mí antes que es un poco el niño mimado aquí del club de verdad totalmente lo podemos decir le perdonamos todo nos sentimos como su madre porque estamos muy muy orgullosas de que es un estudiante de medicina es un chico está en un mundo de mujeres la sincro y que él se sienta tan cómodo con nosotros y nosotros con él y la entrenadora también es una suerte la verdad bueno Aurora ya fuera de la piscina y después de que tú misma veas que esto no es lo mí ¿cómo te sientes al tener a uno de los chicos pioneros aquí en Canarias de la natación sincronizada? pues la verdad que muy contenta porque es una persona que es súper positiva es vamos todo energía y muy trabajadora y eso en la vida es lo más importante porque además lo he visto evolucionar y ha mejorado muchísimo no es fácil que los chicos se animen a hacer este deporte pero yo confío en que con el tiempo yo creo que que llegará pero lo veo un poquito todavía un poquito lejano el que lleguen lleguemos a tener tanta cantidad de varones de hombres para ser sincronizada que haya como 4-4 la verdad que yo eso todavía lo veo un poquito lejano vamos a despedir este reportaje animando a todos los chicos y nos vas a hacer una pequeña demostración de esos shows que haces tú solo sí, por supuesto pues venga te dejamos y así nos deleitas pues lo hace muy bien y tiene unas piernas muy bonitas sí, sí porque eso lo intento hacer yo y me tienen que dar la vuelta con una soga bueno, ahora llega ¿dónde está el turista? ¿dónde está el turista? vamos ya con la última pista venga y la pista queridos amigos es sencilla estoy en una de las dos ciudades más visitadas del planeta ¿dónde me encuentro? vamos a concursar y creo que estamos en Gran Canaria con Alicia venga, hola buenas tardes Alicia buenas tardes hola mi niña ay, qué fácil que te lo ha puesto Alicia César pues sí, la verdad ¿lo tienes preparado? ¿dónde está el turista? venga en París vamos a ver así es París estoy en París la verdad es que es súper fácil yo creo que es de las veces en las que más sencillo ha sido adivinarlo junto con Nueva York y Londres muchas felicidades felicidades Alicia que te lleva 50 euritos claro que sí era París como para no adivinarlo la ciudad del amor claro contenta ¿no? muchas gracias no mi niña gracias a ti por llamar 50 euritos que te lleva que mira tú que te puedo hacer una compra que te da para 8 bolsas por lo menos pues sí mira ¿has estado en París? no más quisiera bueno una forma de empezar a ahorrar para el billete ¿te parece? para el viaje es una hormiguita pues sí la verdad claro que sí te compras una hucha en el chino y vas metiendo un billete como el que te vamos a dar nosotros cada mes en un año vas a París más vale tarde que nunca Alicia felicidades un beso sigue viéndonos lo mismo un besito muy grande bueno buenas tardes César que ya vemos que estás en París pues así es queridos compañeros París es la ciudad del amor de hecho es muy fácil encontrarse aquí a personas que vienen a casarse o a pedir matrimonio de hecho bueno es muy curioso porque hay como una gran afluencia de personas asiáticas que vienen a París para casarse y te encuentras un montón de mujeres vestidas de novia que se han casado evidentemente se van a casar haciéndose fotos que son de origen asiático de hecho no me he encontrado ninguna novia francesa me las he encontrado todas asiáticas bueno París es sin duda la ciudad más visitada por su monumento 7 millones de turistas que visitan la torre Eiffel pues si la torre Eiffel es sin lugar a dudas una de las visitas obligadas de la ciudad con motivo de la exposición universal pues se levantó esta gran torre que les puedo dar un consejo para visitarla porque hay un montón de gente que me dice que la torre Eiffel siempre está llena y que no pueden acceder a ella porque no hay tickets porque se venden todos los tickets por internet bueno un truco es que compre usted la entrada en la propia torre pero no para el ascensor que no la venden en la propia torre sino una entrada para acceder por las escaleras primera planta y luego segunda planta que además es muy saludable eso si para llegar a lo alto ya necesitas un ascensor pero ese ticket de ascensor si te lo venden en la propia torre cuando compras la entrada para acceder por las escaleras eso si tienen ustedes que estar en forma y bien preparados porque es bastante duro el ascenso a pie y otro de los grandes iconos es sin duda Notre Dame es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo pues la catedral de Notre Dame como bien explican compañeros es otro de los grandes iconos de París bueno al igual que Sacré-Cœur que la tenemos aquí detrás pero bueno la catedral de Notre Dame impresionante preciosa que también se puede acceder a lo alto tiene unas torres que son visitables desde las cuales hay una vista muy pero que muy bonita de la ciudad de París es la otra gran vista panorámica tenemos la de la torre Eiffel yo recomiendo desde la segunda planta y luego tenemos la de Notre Dame como una vista también espectacular y muy cercana ojo porque las filas para Notre Dame a veces dan dos vueltas a la plaza es espectacular y no hay época del año barata ni época del año con pocos turistas en París o sea París está siempre lleno de turistas bueno César vamos a lo que interesa mi hijo que hay de comer por ahí porque estamos en una de las mejores gastronomías del mundo venga pues para comer tenemos muchas cosas muchas cosas porque en Francia se come muy bien una recomendación un brioche d'orange que está delicioso son unos bollos nada saludables eso sí porque están repletos de mantequilla de leche de azúcar y de harina pero que están deliciosos que le ponen un poquito de naranja confitada el brioche es un bollo un bollito de leche típico francés que se ha exportado por todo el mundo pero que es originario de aquí y está para chuparse los dedos y que más pues el famoso crepe el famoso crepe porque además los crepes nacieron aquí en Francia y luego se exportaron por el resto del mundo y lo tradicional es comerte un crepe relleno por ejemplo de nutella y plátano que es el que me he comido yo me lo he metido entre pecho y espalda y yo no sé cómo es posible que no engorde más después de todo lo que como en esta segunda vuelta al mundo pero es un esfuerzo que tengo que hacer queridos compañeros para contarles todas estas historias claro pero sí lo de los crepes está muy bien pero estás atrevido con otra de sus especialidades habla de los caracoles César ahí me han dado ahí me han dado cierto no sólo de crepes vive el hombre porque los franceses como bien explica también comen caracoles y sí he probado los caracoles los famosos escargots que por cierto el caracol no es que tomen un caracol de tierra y lo hiervan y te lo comas es un proceso más complejo el caracol se limpia durante dos semanas se tiene al caracol en ayunas luego se saca se limpia la cascarón se cocina el animal y luego se vuelve a introducir dentro de la concha y eso es lo que te sirve como una salsa deliciosa y muy rica el caracol comestible en Francia es además un animal protegido es un bien cultural del país bueno César te dejamos en una de las mejores ciudades del mundo sigue disfrutando y au revoir mon amour au revoir pues compañeros que les digo desde el barrio de Montmartre con el Sacrequer al fondo me despido buenas tardes canarias buenas tardes en París ay que contraste venir de París que bonito venir de César y ahora ay que no que no que no es lo mismo que no es lo mismo pero que esta vez es diferente porque se ha ido un club muy selecto que es como un croissant con un chusco es como un croissant con un chusco pero bueno hay que hacerlo así ahí está recorriendo él todas las playas los chiringuitos como puede y bueno ahí está para chuparse el verano pero que esta vez es diferente Roberto porque se ha ido a un club muy selecto con muchísimo glamour vaya al Maroa Beast Club de Amphi del Mar fíjate que está subiendo de categoría cogió recorde cogió recorde así que lo recibimos claro que entre Juan Antonio Cabrera ¿qué tal? estaban hablando de mí estaban hablando de mí y es que es lo que pasa me doy la vuelta y se ponen a hablar de mí hola ¿qué tal? chicos ¿qué pasa? tengo que ir con la gafas de sol me quedan bien hola ¿qué tal? como las gafas de sol me quedan bien si no te quedan mal ¿has ido a un lugar de lujo de nivel? hombre por supuesto pero lo duda usted sí lo dudaba yo tengo carne además de reportero player ustedes no sé si lo saben he estado recorriendo todas las playas de Canarias durante muchos años y ya la gente me ve incluso me dice pero esto no es una playa cualquiera es un super club ¿no? esto es Amphi del Mar ¿conoce usted Amphi del Mar? sí la canción Amphi del Mar Amphi del Mar ¿se acuerdan? bueno pues total en Amphi del Mar está Amphi del Mar Club de Mar y allí me dejé caer yo así como ¿quién no quiere la cosa? con este glamour que tengo yo de los chinos pero glamour al fin y al cabo el glamour va por dentro claro que sí pero cuando llegaste ¿no te pusieron pega? ¿no te pararon en la entrada? ¿cómo me van a parar? ¿ustedes visto el palmito que tengo? ¿ustedes visto el morenaco que tengo? ¿se creían que era Hazard el que juega en Bélgica? pero no fuiste de parte de nadie eso sí es verdad no, esta vez tengo que decir lo tengo que estar muy agradecido a usted y a usted porque se han tirado ustedes el rollito bien conmigo y me han invitado a todos esto no lo sabía usted ¿no Blanca? no, no lo sabía me estoy invitando ahora pues ya te digo pues ya te digo que nuestro colega Willy no le ha sentado bien ¿no? ¿por qué? yo me lo merezco no, no porque antes antes estaba diciendo no, porque Juan Antonio va y lo invitan a todos que es nuevo yo no me invitan a nada porque lo está haciendo para enseñarnos a todos los canales las cosas de lucha ya sabemos lo que va a decir siempre es lo mismo vamos a ver Maroa vamos a ver Maroa porque vale la pena yo estaba encantado ya le decía la canción vamos Maroa 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 y en Maroa Club de Mar me encuentro con mi amiga Lidia que es la maestra la responsable de todo lo que pasa aquí en Maroa dos besitos bien 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 ¿qué hay aquí? cuéntame un poquito ¿qué hay un poquito de Maroa? un poquito de todo lo que queráis disfrutar lo que queráis venir para el paquete completo aquí hoy no es catima hoy no es catima hoy paga el jefe hoy vamos a empezar desayunando por ejemplo sí, sí, sí buena hora para desayunar primero vamos a elegir un poquito la la maca vamos a ver que me va a elegir una maca pero la mejor de Maroa venga esta es la maca que me ofreces pues además con unas fantásticas vistas tenemos una zona chilao contamos con tres jacuzzis y en restaurantes también tienes efectivamente tenemos restaurantes damos servicio al muerto y de cena trabajamos para todo tipo de clientes desde una pareja una familia el grupo con los niños a cumpleaños despedida de solteros de solteras bodas que después se ponga el bañador vamos a hacer una vueltecita a lucir aquí el palmito mío tranquilo todo sendera ahora me voy a quedar aquí un poquito porque estoy cansado llevo trabajando 12 minutos que tampoco voy a estar aquí trabajando todo el día ¿qué tal? ¿cómo estás? hola mire vengo a desayunar pero veo que ya ¿qué pasa? que no hay desayuno ya hace 20 minutos hemos acabado ah sí el desayuno tiene una hora aquí no vamos a venir a desayunar a la hora que queramos a la hora que usted quiera imagino que en algún sitio me puedes ofrecer algo ¿no? para mí ¿no? para mí excepcionalmente ¿vamos al comedor? vámonos al comedor venga que tengo hambre tío oiga que no llegué a tiempo al desayuno y voy a comer algo aquí ¿qué me ofrece? ¿qué tienen ustedes en su carta? un poco de todo ¿no? un poquito de todo hamburguesas croquetas fresa ibérica parrillada todo esto Dios mío me va a traer usted una cosa de todo lo que hay aquí en la carta ¿le parece? ¿usted cree que me dará para ahora para el desayuno? o es mucho igual se queda un poquito que no hambre igual me... sí yo soy de comer bueno voy a desayunar primero pues claro el cuerpo ya después de casi 28 minutos trabajando pues ya me pide lo que es un poquito de fruta bollería tal sumito café así que qué mejor que disfrutarlo aquí en Maroa oye me tienes que llevar a este club a mí ¿eh? ¿este sí, no? me ha gustado mucho a mí ha sido un detallido usted es buena mi niña ¿eh? sabes más cuando a mí me llamaron de producción me dijeron tienes que hacer el club Maroa el club de mar te costó un sacrificio vas invitado por Rebeca y por Roberto digo pues ya está pues voy a ir la cuenta la pasamos para allá la cuenta la pasamos claro nos quedábamos en que la pagábamos a mitad ya está paga ya no, no, no habíamos quedado en eso 120 vamos a ver no, 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 no lo importante no, no, no bueno tranquilo chicos no pasa nada está pago ya no sé quién lo pagó mira me parezco a Julio Iglesias hey, hey yeah mira tú no que la conozco y me lía a lo que vamos llega el verano yo quiero darle dos consejos antes de que sobre todo a las personas por ejemplo sabes cuando vas a la playa y hay gente quitándose la arena de los pies la arena de los pies tú la has visto la gente que se en el chorrito que a veces funciona el chorrito y a veces no funciona o sale con poca fuerza es verdad hay gente que va a la playa queridos amigos que están viéndome y quieren venir de la playa sin un solo grano de arena o sea esas personas que tardan 35 minutos en quitarse la arena por favor 35 minutos en quitarse toda la arena porque hay uno que se lava los pies de una manera extrema como ellas dos caballero ya vale ya eso es lo que estaba diciendo yo Roberto no digas lo que yo estaba diciendo te estoy diciendo yo a esas personas que tardan 35 minutos en quitarse toda la arena del cuerpo se quitan incluso arena que llevan en el carnet de otra playa y todo que se les pegó de otra isla yo ya ya he descubierto ya como solución vamos allá señora que Canarias hay poca agua arranque directamente y la señora me mira y usted es de la tele y yo soy Roberto Campoy gracias no me lleve mi nombre no nos distinguen luego quedan fatal somos los mismos porque estás implantando tu identidad pero vamos a Maroa que todavía queda lo mejor por verlo en el segundo vídeo vamos a verlo vamos a verlo disfrutando de Maroa que es importante con el amigo Juanma ¿cómo estás? hola caballero bien ¿cuál es el cóctel de moda este verano? está pegando mucho el daigiri de fresa el piquetín el mango carricule el groupie green y los gin toni estamos en el famoso mundo de los gin toni en fin yo como no puedo beber aunque esto lo paga todo Roberto Campos y Rebeca Paniagua podría estar bebiendo aquí mis jefes que me quieren gracias de verdad ¿qué nos vas a ofrecer? bueno un cóctelito sin alcohol ¿cómo que sin alcohol? pero vamos a ver Juanma ¿qué pasa? vamos a ver sin alcohol ¿eh? está trabajando ¿no? bueno tú y que sin alcohol vale después ya lo cortamos ahí está grabando ¿no grabes esto? vamos a ver Juanma ¿qué me estás poniendo ahí? que esto parece un batido parece esto un batidito de frutita lleva puré de mango humo de piña puré de coco y en información porque esto es tan grande que uno se pierde ¿qué vale estar en Maruva? para venir aquí a Maruva no necesitan la entrada lo que tienen que hacer es reservar el precio de la hamaca son 12 euros por persona les incluye la toalla el servicio de la maquero y a partir de ahí pues desayunar almorzar sí pueden estar tomar una copa mira yo estoy cansado porque llevo ahora mismo creo que son 42 minutos trabajando ya me estoy pasando evidentemente y hoy como me invita Roberto Campos mi presentador ellos lo pagan todo hoy lo pagan ellos todos entonces me gustaría un jacuzzi ¿me podrías decir dónde queda el jacuzzi? ahí al fondo tienen el jacuzzi después me voy al jacuzzi si no te importa venga gracias chao qué bien que me han tratado bueno por lo que he visto te vas a pasar ahí todo el verano hombre no lo descarto pero yo pretendo este verano ir saltando con la canarias que es lo que a mí me gusta bueno Anthony yo te voy a decir una cosa esta temporada me ha sorprendido gratamente tu trabajo sabes que siempre ay wey qué pesado ay me parece envidiable lo que haces cuando la gente está disfrutando tú estás trabajando no no por favor déjame terminar termina así y el año que viene si hay temporada sí 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 tercera temporada de este programa pues me gustaría alguna vez poder acompañarte y aprender un poco de ti Samu espera un momento de las personas como tú te llevo te llevo venga ya está me ha llegado un momento mientras se veía el vídeo y somos testigos todos estaba comentando aquí mi amigo que le habían regalado unos pases B de ahí el comentario para que le dé uno de los pases B no se va a estar todo que vulgaridad que vulgaridad eso me parece una vulgaridad sí 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 claro claro en ir ahí para que me viera un pase B claro claro yo estoy adorando su trabajo claro alabando su trabajo me parece un profesional como la copa de un pino me parece la persona que más ha trabajado ha trabajado fiel de semana sin parar tarde noche no eres nada pero vamos a ver al rey lo que es del rey Willy yo lo he visto en mesa lo he visto antes en otro formato lo he visto dando su opinión pero creo que esto que acaba de decir es lo mejor claro sí sí claro escúchale vas a regalar el pase B si lo digo sin ánimo de nada pero a ver no te importa no te importa que me dé el pase B para mí y a Rebeca a mi no importa ¿cómo le voy a dar a ustedes el pase B si ustedes tienen tarjeta oro? me mandan un whatsapp esta noche blanca puedo ir contigo vamos a ver el caso el caso aunque ha sido nueve meses yo me merecía intenso intenso claro ¿no? sí entiendo que esto viene haciendo después de un ¿no le han hecho un homenaje a la empresa? no tan bonito y tan glamuroso como ese ¿no? pero porque no se lo merece el resto ahí estamos vamos a ver el último vídeo ahí estamos ponlo pínchalo pues voy a hacer como suelen hacer los avestruces en vez de sí voy a enterrar la cabeza así que déjenme tranquilito que estoy ahora en mi sesión de masajes hasta luego la vida de un reportero es muy dura por eso es importante disfrutar de estos pequeños regalos que nos da el trabajo estoy en manos de Gonzalo estoy en Maroa Club de Mar ¿cuántas personas pueden pasar en un día normal por tus manos? un día normal entre cinco seis ¿cuántos tipos de masajes ofreces aquí? bueno pues tenemos tenemos una carta bastante amplia masaje terapéutico relaje linfático reflexología relajante deportivo mira si te parece bien Gonzalo y me vas a dar uno de cada ¿vale? un masaje de cada y ya ustedes ya pueden ponerse a hacer váyanse ustedes a la playa o a la piscina o hagan cosas de verano pinten la casa que aquí me quedo con Gonzalo yo de un masaje y todo de cada esto me va a sentar de maravilla gracias adiós adiós Lidia ¿como te encuentras? como me encuentras como en mi casa una maravilla ¿cómo se presenta el verano? cuéntame pues mira el verano lleno buena temperatura buen ambiente buena gente buenas fiestas para todo para el que tenga ganas de más el que tenga ganas de DJ el que tenga ganas de un librito me pudo hacer un abono ¿no? un abono el día de hoy no el día de hoy tienes aquí tu casa tienes todos los gastos que están pagados buenas tardes Canarias dice que disfrutes del día de hoy que te lo mereces y que vengáis cuando quieras gracias Lidia chao hasta la próxima amigo buenas tardes Canarias gracias programa gracias a la gente de producción gracias a realización gracias a estilismo a todo el equipo ha sido una temporada larga pero yo creo que ha merecido la pena gracias cuídense mucho y ahora sí voy a amargullar un poco por aquí nos vemos venga vamos a amargullar yo propongo que la próxima temporada vayas de misionero y nos traigas un vídeo todas las semanas ¿te parece? Juan Antonio misionero y todas las semanas un reportajito pues puede ser despedida Blanca imagina no Blanca no estoy dando usted idea bueno que gracias que me voy que me voy que ahora sí que me tengo que ir que es súper tarde y que ha sido una temporada fantástica nueve meses metiéndome por todos los rincones bueno cosas buenas y cosas no tan buenas pero el caso es que nada que se cuide mucho familia que es un placer esto lo ponen con los canarias Willy no llores Willy no llores que te voy a llevar de verano es que en el fondo da pena de verano tú y yo no te pasa nada lo vas a ver en verano y va a ir contigo con el pase de VIP nosotros nos vamos ya que mañana regresamos a la misma hora aquí en Buenas Tardes Canarias les esperamos pero mañana volvemos nosotros sí nosotros sí pues chau